¡Ja, ja, ja! Hombre, ahora, ahora Sí, sí, sí ¿Me sale? Yes, pero me sales ahí un poco... ¿Qué pasa? No, 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 pero estoy... A ver, probando, probando ¿Se nos oye? ¿Se de oye a ti? Esa es la pregunta Hola, hola Escúchate a ti mismo, a ver si se te escucha el director Yo creo que sí ¿Seguro? ¿Pero por qué me aparece esto así de mal, tío? ¿Así de cómo? Me aparece como lo de tu canal delante Con los vídeos últimos que has grabado Y el directo detrás ¿Se le escucha a Xavi? Por favor, decirlo en el chat ¿Se escucha a Xavi la voz? A ver, un momento ¿Hola? Sí, sí, sí Sí, sí, sí que me se me oye ¿Seguro? ¿A 100%? Sí, sí, porque acabo de dar y me estoy escuchando A ver A ver Sí, sí, yo me he escuchado y se me oye Vale, se te oye Oficialmente podemos decir que se te escucha Estás multi-windows Estás multi-windows ¿Qué tal sabes? Y que ahora recuperamos Después de que YouTube una vez más Nos hayan vuelto a putear poniéndonos un strike Por lo tanto, a día de hoy no podemos emitir directos en YouTube ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que venir al destierro Que es nuestro querido Twitch A ver si en Twitch nos tratan un poquito mejor Y estamos aquí nada más y nada menos que para narrar un absoluto partidazo Hemos estado narrando antes el Real Madrid-Milan Y ahora toca el trofeo Joan Gamper Un trofeo mítico donde los haya Fútbol Club Barcelona-Juventus de Turín Y para este partido tenemos la presencia nada más y nada menos que de Xavi, Xavi, Xavi Tony Nadal para comentarlo Bienvenido una vez más ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estáis? Como ya te ves, sé que estás triste por lo de YouTube Es un día triste para los dos hoy Parece que es un día triste Es un día triste ¿Pero a ti por qué? Ah, por lo de Messi O sea, que ya lo había superado No, bueno, a ver, que he comido bien y tal Y he hecho incluso merienda A ver, dentro de la pena y de lo emotivo que ha sido Pero bueno, la vida sigue y oye, hay que tirar para adelante Oye, ¿va a dar el partido en Barça Televisión o no? Porque están dando aquí a Messi, dando explicaciones Sí, eso estoy viendo, ¿no? A ver si no lo van a dar y lo dan en TV3 nada más Hombre, pues no creo, ¿no? No te extraño No creo ¿Por qué no lo dan aquí? ¿Por qué están hablando Messi las 24 horas? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, yo creo que sí porque se ha visto antes el campo y estaban ahí calentando O sea Yo sí, por si las mojas, tengo TV3 aquí preparado ¿Eh? Me llevas una camiseta del Barça, tío Estos en TV3 están aquí poniendo el calentamiento ¿Eh? No sé si en Barça Televisión lo van a dar o no ¿Eh? Pero bueno Yo creo que sí En la sexta, dicen por aquí ¿Cómo? ¿En la sexta? O sea que no lo dan en Barça Televisión Sino que tiene los derechos la sexta y TV3 ¿Qué dice? Bueno, pero puedes ver la sexta por ahí, ¿no? Hombre, si es en la sexta lo veo en Hi-Fi ¿Está en HD o no? A ver, déjame que busque Hombre, yo la sexta la tengo en HD ¿Sí? A ver, vamos a ver Vamos a buscarlo el canal Pero ahora, a ver Aquí en la sexta estoy viendo ya aquí las carreras ¿Qué carreras? Las carreras de MotoGP ¿Pero cómo que MotoGP? Pero no dice que lo dan en la sexta Yo tengo puesta la sexta aquí A ver, ¿dónde tengo la sexta yo aquí? El canal Disney Channel 4 Halster Esto es pornografía, el Halster, ¿no? La uno, la dos La sexta HD, a ver Pero están dando la MotoGP aquí o algo Pero están dando como las noticias, ¿no? Trofeo Joan Gamper, ahora conecta, míralo Ah, hombre, pues muy bien Pues mira, te has salvado y así lo vemos en HD los dos, ¿no? Hombre, genial Genial, sí, sí Lo vemos en HD Es que estábamos aquí, que si lo íbamos a ver Hombre, la verdad que el Barça también se tendría que A ver por qué no puede emitir En HD Bueno, quiero saludar a toda la gente que está en el chat, ¿vale? Que no lo hemos saludado, ¿vale? No lo hemos saludado Un saludo para The Leader Para Eru 1988 Para Little Gummy Para Big Papi Para Ponchi y Sello Para Weris Para One Piece es el mejor anime En fin, vamos a dar rápidamente las alineaciones, ¿vale? Porque se nos echa el tiempo encima El FC Barcelona sale con Neto en portería Defensa formada por Serginho Des Ronald Araujo Gerard Piqué Y Jordi Alba En el centro del campo, doble pivote formado por Sergi No entrevistado Roberto Y Sergi Busquets La doble Sergi, ¿eh? Y tres medias puntas que son Yusuf Demir Por la derecha Memphis Depay Por la izquierda En la media punta Antoine Griezmann Y en punta de ataque Martin Bray Wyatt ¿Qué te parece El once Del FC Barcelona? ¿Te da bajón O no te da bajón? No, no, no Hombre Sinceramente Hombre Hoy es un día de bajón en general Y ves a A Braidway Como punta Que encima Según Según las últimas noticias Se ve que Agüero Ya O sea No ha hecho ni un partido Ya Y ya se ha lesionado Para un mes Según las Según las noticias Que he leído por ahí O sea Que ya empezamos Con Seguro Bueno Tienen que hacerle más pruebas Y tal Pero ya sabes Aunque sean tres semanas O dos semanas Ya se va a perder El inicio de liga Este trofeo Que hoy era un poco Un escaparate Para ver los nuevos fichajes Y La verdad que A mí me ha dejado ya Decir Bueno Madre mía Ya empezamos bien Y bueno La alineación Un poco que se espera ¿No? Está claro que faltan Los jugadores Que han estado En En los Juegos Olímpicos Y bueno Dicen que está de resaca Agüero Porque ayer estuvo ahí Medio de fiesta En casa de No sé quién Despidiendo a Messi Con Ibai Bueno claro Pero O sea Ayer estaba sano Y hoy estaba lesionado Entonces Dicen que tenía molestias En los gemelos O en uno de los gemelos Que habrá hecho Una fiesta esa No sé Saltar a la pata coja O algo No sé Bueno ¿Qué decías sobre la alineación? ¿Te gustan? No pues eso Que faltan los de Los de Ganar están los Juegos Olímpicos Y mira Ahora estamos viendo Al Gran Titi Y a Pianic Y Ricky Puch Que es que me da Bueno En unas sillas ahí Cutres salchicheras ¿No? No tienen banquillo Están de acustallada ¿No tienen banquillo ese estadio Que el Johan Cruyff? No lo sé Pero bueno Sí, sí que tienen ahí Lo estoy viendo ahí Entonces ¿Por qué estaban en las sillas ahí Cutres? ¿No entiendo? Vete tú a saber No lo sé Porque Hombre Sí que se ve pequeño Ahí no cabe una alineación completa ¿No? Creo yo No sé A lo mejor es que Ahí se sienta el cuerpo técnico Y ya está ¿No? Y para de contar No tiene doble fila No sé Es el chándal La equipación y todo Te lo juro Es que son Feos de cojones Parece de Polonia ¿Sabes? El cuello este Parece un poco De la República Soviética De no sé qué ¿No? Es antigua ¿No? Sí, sí, sí Ya Bueno es que Nike La verdad Nike Últimamente Está haciendo unos destrozos A la equipación Por desgracia Uy, ahora estamos Habiendo al Cristiano Ahí Cristiano Ronaldo Está mayor Se le ve la pie Bueno vamos a ver El once de la Juventus Que sale con Chesnia En portería Como lateral derecho De Siglio Como lateral izquierdo Alexandro Como centrales Rugani Y Delic En el centro del campo Tenemos a Betancur Y Ramsey Por la derecha Juan Cuadrado Por la izquierda Bernardeschi Y en punta Tenemos a Álvaro Morrata Nuestro querido Morrata Y Cristiano Ronaldo ¿Qué te parece La Juventus ¿Qué te parece la Juventus de Turín? Bueno hombre Con Alegri en el banquillo Alegri en el banquillo Ya no está Pirlo Ya sabes Sí, 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 sí Bueno a ver qué tal A ver con Alegri Hombre A mí no es que sea Personalmente un entrenador Que me apasione Pero yo creo que le puede venir bien Y bueno Sobre todo el morbazo máximo Es ver este Regreso A A dominios Del Barça De Cristiano Ronaldo Otra vez ¿No? Bueno Hubiera sido genial Lo que pasa es que ya sabemos Que no puede ser todo lo genial Que quisiéramos Que hoy hubiera podido ser Un reencuentro incluso De Messi con Ronaldo ¿No? Súperalo ya ¿Vale? Súperalo Sí, sí No, no Pero yo le digo Súperalo Que ya Hubiera estado bien ¿No? Hubiera estado bien Pero bueno No ha podido ser Y pues hoy Pues hoy Cristiano Pues Bueno Se enfrenta al Barça Así Pero ya no tiene Ese mismo morbo ¿No? Bueno A ver si os vacuna ¿No? A ver si os vacuna Estaría bien la verdad Que os vacunara Cristiano Ronaldo Hombre Yo espero que no tenga el día Yo creo que A ver No lo sé Hombre Tal y como está el Barça Y como jugó el otro día No me extrañaría Pero bueno A ver No tiene mal equipo Igual es Morata Tiene un equipo decente No es ninguna mierdecilla Son dos equipos Que evidentemente Están a la baja En comparación A sus mejores momentos Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver La verdad que el Demir este Del Barcelona Me ha causado buenas impresiones Y Koeman está apostando por él Está apostando por él Memphis se le ve con ganas Evidentemente Que Bray Wyatt sea el delantero Pues tampoco es la gran motivación Del mundo Pero bueno Tampoco que sea un Tuerce botas No Y vamos a ver Y vamos a ver la dupla Cristiano Ronaldo Morata Que no son los mejores amigos Creo yo Pero bueno Vamos a activar aquí El cronómetro Yo creo que no No sé No se llevan bien No veo que sean En el Madrid decían Que era incompatible Siempre decían No, esto no pueden Jugar juntos Porque son De jugadores Que quieren meterlo todo Aunque Morata No meta tanto Pero bueno Bueno, pero Cristiano Está haciendo un poco Las veces de Dijéramos La posición de Mbappé Y su función también Ha empezado el partido Dime tu porra Por favor Barcelona-Juventus Yo creo que hoy Va a ganar el Barça 2-0 2-0 Voy a decir yo 2-1 A favor Del Barcelona Porque juega en casa Vamos a ver Que dice la gente De resultado Todo pelo Todo pelota Youtube Dice 0-5 Un saludo para Barrabás Memphis vs su ídolo CR7 Dice Tarek 1-4 Dice Angelo 1-2 Dice Goyo Iglesias Aquí evidentemente En Twitch Entra menos gente Como que en Youtube Así que somos menos 4 gatos Así que intentaremos Que esto se vaya expandiendo Little Gummy Dice 0-0 Freddy Bulsara 1-0 Daniel dice 2-3 1-1 Dice Barcelona-Juventus Barrabás 1-3 Dice Tarek 2-1 Dice el Manu 1-2 Gana la Juventus Dice Marisa Morán 0-3 Hat-trick del bicho Hombre si quedan 0-3 Hat-trick del bicho Yo ya me voy contento A la cama Vale A pesar del strike A pesar del strike Y aparte el Madrid Ha quedado 0-0 Rancie Que quieres que te diga Cuidado Cuidado que ataca la Juve Ahí está Balón que tiene Bernardeschi Apertura para Cuadrado Cuadrado quiere poner el centro Despeja el Barcelona Ese balón Vamos a ver Recobre de nuevo La Juventus de Turín Ahí está Cuadrado Por banda derecha Intenta dribbling Toca el balón Para el dorsal Número 30 El 30 Betancuro ¿Quién es? El 30 es Betancur Vale Betancur Ahí está Cuidado Cristiano Ronaldo Intenta combinar la Juventus Está encerrado el Barcelona Atrás Cristiano Ronaldo Intenta de autagonazo Recuerda Busquets Cuidado el contraataque El Barcelona Apertura cero Banda derecha Balón que tiene Griezmann Ahí está Antoñito Griezmann El que se queda El que se queda En cara Hombre en cara Tío De verdad No puedo ver este hombre Bueno Ahora Griezmann Tiene que coger la responsabilidad Porque se habló Que era incompatible La primera jugada que coge En vez de encarar Y irse por velocidad Elena recula No tiene No tiene sangre en las venas Este chaval Se me ha quedado negro La pantalla De la sexta No veo nada Ah pues yo Reinicia Porque yo Lo estoy viendo Ahora Bueno Es lo que te decía Que se decía Que era incompatible Y que cuando Messi se fuera Pues él Se supone que tendría Que coger el timón ¿No? Como hace con Francia Cuidado Cuidado Mira 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 el boquete Mira el boquete Está bien En fin De marcar el Barcelona Goal De Memphis De Paya Acaba de empezar el partido Y se adelanta En el marcador Minuto 2.45 Vaya error defensivo De la Juventus Vaya boquete Espectacular el boquete Es que la Juventus Estaba muy adelantada sentada y... Mira, 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 mira. Vaya error. ¿Dónde ha salido el defensa de vacaciones? Qué buenos. Y Depay muy bien, ¿eh? Ha definido muy bien Depay, ¿eh? Pero estaba más... Mira, yo la verdad te lo digo, Sergio. Esta temporada lo único que me da un poco de... Hombre, Depay ilusiona, ¿no? De amortiguamiento de la pena y de un poco de esperanza es Memphis. Está claro. Depay ilusiona porque se le nota chispa, se le nota dribbling, se le nota gol, ¿eh? Sí, y sobre todo cuando esté Agüero en punta en vez de Breitway yo creo que si llegan balones entre estos dos bueno, es que son la esperanza que hay porque ya ahora los goles de Messi ya no están, o sea que... Bueno, pues después de chuparme 90 minutos del Madrid-Milán sin goles, aquí en dos minutos ya hay un gol, ¿eh? Sí. Ha empezado fuerte el partido. Y el error del defensa que no sé quién ha sido, ¿eh? No sé si ha sido de Ligue o del otro, pero vamos a salir a por Abbas y ha dejado todo el boquete ahí y descomunal, ¿no? Sí. O sea, un error garrafal. Uy, ojo, ojo. Cuidado, ahí está Memphis. Apertura hacia la banda derecha, se adelanta ahí la defensa de la Juventus. Aquí están diciendo, veremos si nos inscribís. Esa es otra cosa, ¿eh? A ver si no lo pueden inscribir a Memphis, que todavía no está inscrito, ¿eh? Sí, sí. Eso sería otro palo, ¿no? Sería otro palo. Hombre, ya. No sería un palo, sería un escándalo, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? No cantes victoria todavía. A ver si se va a lucir aquí en pretemporada, que luego no puede ser inscrito. No, no creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, el corto ahí de la defensa de la Juventus. Menos mal. Balón para Juan Cuadrado, banda derecha. Toca en corto el balón hacia la zona del centro del campo. Ahí está, enviando el balón en largo hacia la banda derecha. Vamos a ver quién es llegar de Siglio. Despeja el balón Jordi Alba. Ñi, 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 Ñi. Ahí está. Balón de saque de banda a favor de la Juventus de Turín. Ha empezado fuerte el partido. Movedito, por lo menos, ¿no? Que haya chicha. Hombre, al menos que veamos un poquito de goles y se nos pasan las penas, ¿no? No sé, te van a adelantar goles, por lo menos, ¿no? Porque 0-0 de antes, bueno, pues ha estado la vida en la primera parte, pero luego la segunda se apagó la cosa. Pero bueno, según he oído por ahí, el mejor ha sido Bale, ¿no? Sí, o sea, que imagínate la ilusión, ¿no? Garbel es mejor. Oye, pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Bale sigue siendo un activo del Real Madrid. El Real Madrid tiene que aprovecharlo. Y además te voy a decir más, debería de exprimirlo hasta su última gota. O sea, yo lo ponía todos los partidos. Sí rinde, obviamente, sí. Sí rinde. Pero ya que ha estado... Cuidado, cuidado, pero, 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 Menfis, 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 Menfis por banda izquierda. Quiere encarar a ellos, el holandés. Intenta el dribbling. Banda izquierda toca el balón atrás. Ahí está Demir. Cuidado Demir, este chaval promete mucho. El centro de Demir. Termina despejando el balón para la Juventus de Turín. Por banda derecha ahí está el balón Morrata intentando combinar ahí, con cuadrado, pero se anticipa otra vez el jugador del Barcelona, Demir, que está haciendo una gran labor. Balón para Griezmann. Griezmann abriendo para Jordi Alba. Banda izquierda recibe el lateral, tocando en corto para Bray Wyatt. The Wyatt Family, que ha sido despedido de la WWE, por eso está jugando en el FC Barcelona. Ahí está Menfis por banda izquierda. Recibe el dorsal número 9. Le han robado el dorsal a Bray Wyatt. Le han robado el dorsal. Le han hecho lo que le hicieron a Mariano, ¿no? Que Mariano se cogió el 7, pero llegó Hazal y dijeron, trae pa' aquí el 7, ¿eh? Trae pa' aquí. Bueno, si es que ya va lo que le queda, ¿no? A este hombre, ¿no? Espero que le den salida a este... Bueno, veremos, ¿eh? Veremos si le dan salida o no, ¿eh? Yo no lo he dicho. Sí, yo creo que sí. Él es de los fáciles. No tiene una ficha muy alta y yo creo que es fácil gestionar eso. Hombre, hay que ver la ficha que tiene para el jugador que es, ¿eh? Porque tú piensas que no salta, que a lo mejor son 4 o 5 millones, pero ¿quién está dispuesto a pagar el 4 o 5 por Bray Wyatt? Ah, bueno, ojo. Hay que comparar calidad del jugador con... Ha hecho... Hizo una buena... Ha hecho buenas competencias. ¡Cuidado de él! ¡Fuera! El recorte de Dés desde la banda derecha y el remate cruzado. Se marchó a saque de portería al Barcelona. Se le ve con ganas, ¿eh? Tienen ganas de demostrar que sin Messi hay vida. ¿Hay vida después de Messi? Esa la pregunta del millón. Yo sinceramente creo que... Yo diría que sí. ¿Hay vida después de la muerte? Tiene que haber vida. Es que no queda otra. O sea, tiene que haberla. Y yo creo que ahora hay jugadores, tanto que se hablaba de que si Messi... Que si el Barça jugaba mucho para Messi. Cosa que, en fin... Y todas estas leyendas y tal, que si jugadores estaban así cohibidos porque estaba Messi y tal. Bueno, pues ahora no está, ¿no? Ahora ya pueden jugar tranquilos y ahora pues vamos a ver las caras a todos. Ya no son todo balones a Messi, ¿no? Ya puedes coger tú la responsabilidad. Hombre, ahora yo te garantizo que yo... Bueno, a ver, lo digo irónicamente que me espero de Griezmann que destape y tal, ¿no? Pero ya sabemos que Griezmann tiene horchata en las venas y este chaval pues... jamás va a ser un líder, ¿no? Va a ser un buen jugador y tal, pero no tiene madera de líder porque tú puedes tener madera de líder y no tener talento, ¿vale? O no tener un gran talento. Y puedes no tener madera de líder y tener un gran talento, ¿no? Que es lo que yo creo que, con todo el respeto, creo que le pasaba a Messi, ¿no? Messi era una persona más tran... con un carácter muy peculiar, pero claro, no le hacía falta ser un piqué en el sentido de... de meter caña al equipo y abanderarse la furia, ¿no? Porque lo suplía con su talento, ¿no? Pero claro, es que aquí vemos a Griezmann que no tiene ni una cosa ni la otra. O sea, ni es un crack porque no lo ha demostrado hasta ahora. Aunque es verdad que ha metido buenos goles y es un buen jugador, es indiscutible, pero no tiene ese... O sea, no tiene lo que se espera de él y tampoco tiene la chispa y la furia de un... que tiene que tener... pues un piqué, un puyol, pues todo lo que entendemos como una persona que tira y que es estandarte del equipo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado con esta falta, ¿eh? Cuidado con esta falta, ¿eh? Cuidado con esta falta a favor del Barcelona. Parte izquierda va a controlar, ahí va a lanzar el balón en Memphis. Veremos si busca el centro, el disparo. Cuidado, ¡disparo fuera! Se marcha arriba el disparo de Memphis que lo intentó directamente y está sudando como un auténtico gorrino y eso que llevamos ya nueve minutos, ¿eh? O sea, que debe hacer un calorazo ahí en Barcelona descomunal, ¿no? Bueno, igual tiene esa condición. Me preguntaba Matazombi77 si creo que Ter Stegen debería ser capitán. Pues sí, creo que sí. Lo que pasa es que ya sabemos que el Barça pone de capitanes pues a los veteranos. No, 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 no. Eso es el Real Madrid. El Barcelona lo leje entre los capitanes. O sea, lo leje entre la plantilla. O sea, que ellos deciden. Está Busquets ahora de capitán. Ya, pero será Busquets porque es un hombre importante para ellos, no porque sea el más antiguo. En el Madrid es el más antiguo siempre, pero en el Barcelona lo deciden entre los jugadores. Bueno, sí, pero lógicamente Busquets está por la importancia y porque es canterán y porque lleva toda la vida. Ya, pero que puede venir un jugador nuevo y que lo elijan capitán, aunque sea nuevo. A ver, lo único que pasa es que yo creo... Busquets es un hombre con mucho peso, ¿no? De credibilidad. Me parece que hay tres o cuatro capitanes o así lo estipulan. Yo no sé si Ter Stegen. A mí me gustaría que estuviera porque es un tío primero que es entregadísimo al club por méritos y porque tiene lo que hay que tener como como capitán, ¿no? Bueno, ahí está el Barcelona abriendo hacia el lado derecho. Vamos a ver. Recibe ahí Serginho, es el americano impasible tocando para Busquets. Pisa el balón. El centrocampista catalán toca el balón atrás. Ahí vemos a gente con la careta de Messi, ¿no? Haciendo la ola en el minuto 10 en... Bueno, pues homenaje a su dorsal, ¿no? Minuto 10. Va a doler durante mucho tiempo esto, ¿eh? Esta historia. Hombre, pero no es tanto el dolor. Yo creo que es es el hueco que deja, ¿no? Porque ten en cuenta que son muchísimos años, ¿no? Y entonces es... Te deja un hueco. Estamos hablando, ¿eh? De que hay mucha gente que no ha visto un Barcelona sin Messi. Estamos hablando de una generación, dos generaciones, ¿eh? Que Messi ha 17 años en el primer equipo. O sea que... Estamos hablando que... Sí, sí. Estamos hablando que chavales de... Yo qué sé... 20... Casi 30 años, ¿eh? No han visto un Barcelona sin Messi. Sí. Porque, bueno, la gente normalmente suele tener uso de razón así a nivel futbolístico, pues a lo mejor 8, 9, 10 años, ¿sabes? Imagínate. Bueno, es que yo creo que ese es el hueco que nos queda a todos, ¿no? Porque evidentemente eso es el pensamiento con el corazón, ¿no? Nosotros tampoco somos más viejos, pero... Sí, sí, claro. Pero bueno, es que tampoco... A ver, en el que... A ver, que nosotros... Yo, por ejemplo, he vivido hasta incluso... No sé si llegué a ver... Vaya muy pequeño, en la época Romario. Yo diría que sí. No sé si... Romario... Pero vamos, Ronaldinho, la viví toda la etapa Ronaldinho. Pero es que, claro, no sé, tío. Es que... A mí una de las cosas que en general... Y lo pienso tanto con Messi como con Cristiano Ronaldo es que posiblemente veamos jugadores buenos, ¿vale? Pero yo creo que en vida dudo muchísimo que volvamos a ver jugadores que estén a ese nivel durante tantos años. Cuando se acabe ya Cristiano y Messi, jugadores que se tiren 15 años rindiendo cómo han rendido estos jugadores, mínimo, ¿eh? O sea, digo 15 porque son más, ¿no? Pero que podamos ver jugadores que se mantengan a ese nivel durante 15 años con ese compromiso ya no con el equipo que estén, ¿no? Con esa ambición. Con esa ambición personal, esa disciplina absolutamente inquebrantable. Es que eso no lo vamos a volver a ver. Es que eso... Yo creo que hemos vivido una etapa que va mucho más allá... A ver, nunca se sabe, ¿no? Pero es difícil, la verdad. Es difícil. Tendría que aparecer otro supergenio, ¿no? A veces piensan no va a aparecer nadie más y acaba apareciendo, ¿no? Nunca se sabe, pero... Ya, pero bueno, a ver, que yo no digo que vayan a salir jugadores incluso que mejoren su calidad. La cuestión es mantener esa calidad durante tantos años. Porque hablamos mucho de Ronaldinho, de Romario, del otro... De Ronaldo, el otro... Pero ¿cuánto estuvo esta gente rindiendo en la élite? Poco tiempo, la verdad. Muy poco tiempo. Entonces, claro, sí. Hemos visto jugar Ronaldinho y nos ha dejado todos flipando. Hemos visto a... Cuidado, cuidado, cuidado. Los eventos de Turina ahí está la recuperación, tocando para Cuadrado, deja el balón atrás para Betancourt. Sigue con lo que estabas diciendo. No, pero eso, ¿no? Que lo que... Lo que yo creo que no vamos a volver a ver es jugadores que se mantengan así a ese nivel como ha sido Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ¿no? Creo que son... En esta generación... Bueno, es que tendría que empezar ya para que pudiéramos verlo y que llegaran los mismos años, ¿no? Antes de que... Tendría que Mbappé y Haaland pues el año que viene está rindiendo exactamente igual al otro, al otro, al otro, al otro, al otro... Y así durante 15 años. Haaland y Mbappé han empezado fuerte, la verdad. O sea, llevan un ritmo goleador que ni siquiera Cristiano Ronaldo y Messi llevaban a su edad. Lo que, claro, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo. Y que además los éxitos a nivel de títulos vayan también a Corden, ¿no? Porque tú puedes ser muy bueno y meter muchos goles pero si luego no ganas títulos, ¿eh? ¿Cómo han ganado esta gente de ganando Champions aquí a destajo? Claro, claro, claro. Hay que verlo, ¿no? Y aparte que luego... Yo no descarto... Bueno, yo creo que todos lo vemos que tanto Haaland como Mbappé son ahora un poco la referencia, ¿no? Pero yo quiero verlos de aquí 10 años. Cuidado, cuidado el Barcelona. Cuidado, ahí está Demir. Se equivoca en el pase. Se recupera la Juventus de Turín intenta salir a contraataque. Mira, 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 mira el espacio, mira el espacio de la defensa del Barcelona. Ahí está, conduciendo el balón Betancourt, el uruguayo. Mira qué balón le mete. Ahí está. Balón que tiene... ¿Quién es? Morata. Es Morata. Balón de Morata para Cristiano Ronaldo. Banda derecha. Busca el disparo. ¡Morata! Ronaldo, ya no sé ni lo que digo y ahí despejó Neto. Cristiano Ronaldo disparó. Estaba bien colocado el portero brasileiro que, por cierto, se enfrenta contra su exequipo, ¿no? Neto está jugando la Juventus de Turín. Sí. Pero se marchó de allí porque no jugaba nada. Y ahora está en el Barcelona donde no jugaba nada. que Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic era un buen jugador pero yo creo, sinceramente, que no le... Es muy bueno, ¿eh? Pero que no se puede comparar. El historial no es el mismo, ¿no? Ha ganado muchas ligas, ¿eh? Pero a nivel de Champions... Pero no, no. Y a nivel no solo de Champions, a nivel de lo que han supuesto para el mundo del fútbol. Es que Messi y Cristiano están a otro nivel. Y eso... Es que no hay jugadores que se asemejen. Solo por el impacto en el propio deporte, ¿sabes? Porque ya no te hablo ni de título. O sea, el impacto que han generado estos dos futbolistas en el mundo del fútbol no lo han generado Zlatan Ibrahimovic ni otros grandes delanteros. ¡Por cierto! La gente que tenga Amazon Prime se puede suscribir absolutamente gratis a este canal, ¿vale? Si tienes Amazon Prime como Rami Fresh, utiliza tu Amazon Prime para suscribirte a este canal. Totalmente gratis. ¡Aprovechalo! ¿Te estás patrocinado o qué? Porque veo aquí gente que tiene coronita y eso significa que tienen Amazon Prime, ¿vale? Ah, que lo tienen utilizado con otro Twitchster, ¿no? ¿Cómo se diría esto? ¿Twitchster o streamer, no? Vaya, vaya, vaya. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Que elijáis a otros por encima mío, ¿eh? Me pongo celoso, ¿eh? Me pongo celoso, la verdad. Pero bueno. Chavos, si usaras y streamearas seguramente por tu... Hombre, ahora mismo hay que hacerlo aquí, ¿eh? No queda otro remedio. Estamos aquí baneados de YouTube. Pero bueno. ¡Ojo, Marcial! Hablando del Rey de Roma, se suscribe con Twitch Prime, Marcial. Sí, señor. Bienvenido. Muchas gracias, Marcial. Marcial, que salía en Médico de Familia, ¿eh? Salía en Médico de Familia, no sé si veías esa serie. No, tío. He procurado no intoxicarme más de la cuenta en mi vida televisiva. Salía en Médico de Familia, ¿vale? Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Chachu! ¡Ojo! Raúl Medie también se ha suscrito a través de Prime. Na, 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 na. Bienvenido, Raúl Medie y gracias por el brutal apoyo. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Y ojo que todo pelota a YouTube también se ha suscrito con Prime. No, 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 no. Esto es un escándalo. Si no lo digo, ¿eh? Nadie se suscribe. Lo tengo que decir, ¿eh? La gente no sale de su corazón, ¿eh? Tengo que decírselo. Mucha gente que lo tiene y no sabe lo que puede hacer con Amazon Prime, ¿no? No sepan de que gozan con un gran poder en sus manos, ¿eh? Lo tenéis. Os podéis suscribir al canal totalmente gratis. Ya sabéis que suscribirte en Twitch es de pago, ¿no? Pero con Twitch Prime gratis, ¿eh? Y me ayudáis a mí a comerme unos Petit Swiss. ¿Todavía existen los Petit Swiss? ¿Eh? ¿Todavía existen los Petit Swiss o ya no existen? Sí, sí, sí. Pero creo que ahora tienen otro nombre y creo que se llaman danoninos. ¿Danoninos? ¿Pero es lo mismo o otra cosa? No, es como lo mismo. Es la pasta aquella rosa. Bueno, la que era de fresa. Es lo mismo. Básicamente lo mismo pero han actualizado un poco el Petit Swiss con aquel envase de los 70. Lo han actualizado ya. Yo comía Petit Swiss de pequeño. Sí, sí, yo también. Mi madre me inflaba Petit Swiss. Cuidado, cuidado el Barcelona. Ahí está Sesi Roberto que se mantiene. Balón. Se mantiene en la plantilla del Barcelona y cobrando lo mismo. Cuidado, ahí está. Ya no me, no. Demir se va al suelo. Pita falta peligrosismo a favor del FC Barcelona. Cuidado con Demir este que ha venido teóricamente para el Barça B pero de momento Koeman está diciendo me lo quedo yo, ¿eh? Bueno, venga, va. Que estaba tirando Messi. Que estaba, tiene buena pinta el Demir este. Yo comía Danonino dice Luciano. Bueno, porque Luciano tú eres de los... Tú que has nacido en el 88 en el... Saludo para Rolluelas. En fin, cuidado que está Griezmann ahí que busca lanzar la falta. Vamos a ver si es el que coge la responsabilidad. Ya no está Messi para tirar faltas, ¿eh? O sea que... Ya hay que adaptarse a todo. Ya no está Messi para tirar penalti para tirar faltas, ¿eh? Ahora otros tienen que coger la responsabilidad, ¿eh? Está Memphis al lado de Griezmann. ¿Quién será? Hombre... Y ya va, Mem... Cuidado Griezmann... ¡Fuera! El disparo de Anton Griezmann se marcha arriba se mantiene el 1-0 de momento Barcelona siendo superior y gana 1-0 en el minuto 19. La tirada fatal, ¿eh? Bueno, pues ahora tendrá que... Ahora tendrá que... Tendrá que hacer entrenamientos de prácticas, ¿no? De tiros de falta penaltis... Claro, porque antes ya sabían que no iban a tirar ninguna. Le toca a él, ¿no? Antes no iban a tirar ninguna. O sea que... Ha llegado su momento, ¿no? Esto es como cuando se fue Cristiano Ronaldo apareció ahí... ¡La tira ya! Sergio Ramos, ¿eh? Parecía... Ahora empiezo a tirarlo yo todo, ¿eh? Que antes no podía tirar. Ya, tío. Cuidado. Ahí está Serginho Dess tocando el balón para Sergi Roberto. Otra vez para Serginho. Serginho combinando con Sergio Busquets. Todos se llaman Sergio aquí, ¿eh? ¡Hasta yo! Cuidado. Ahí está Sergi Roberto tocando el balón para... para Bray Wyatt. Memphis toca para Griezmann. ¡El rechazo! ¡El mirro! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡No! Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. No estoy seguro, ¿eh? Hay que verlo. ¿Hay varo aquí o no? No, pero yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver ahí. Sí. Estaba Griezmann en fuera de juego, clarísimamente. Sí. El remate ahí, el despeje de Chesnir cayó a los pies de Demir que metió para adentro que estaba ahí de cazamoscas. Pero había fuera de juego de Griezmann así que estropeó la jugada. El lateral derecho de la Juventus que se lo haga mirar porque está dejando unos boquetazos por ahí. De Siglio. Sí, es que el de Siglio este pintaba ahí de buenas maneras pero se ha quedado estancadísimo. Cuidado Morata. Buena apertura hacia la banda izquierda. Peligro a Alexandro. Ahí está el brasileño subiendo la banda a toda velocidad. Quiere llegar a la línea de fondo. Va a poner el centro a Alexandro. Cuidado, muy picado para Morata. Buen control de Morata. ¡El disparo! Pues no hay Gerard Piqué que siempre está atento a todo. Vuelve a recuperar Juan Cuadrado. Ahí está el colombiano. Intenta meterse ahí entre líneas pero madre mía Griezmann qué trabajo defensivo. Hay que decir que Griezmann eso sí lo tiene que Chaval se esfuerza a nivel defensivo, ¿vale? Lo deja todo. No, pero si es... ADN Simeone. No, hombre. A ver. Sí, el problema no es ese. El problema es que le falta talento. Hombre, Griezmann tiene talento lo que pasa es que le falta ahí... Tiene un talento de un jugador... Explosividad yo creo le falta. Para jugar en banda tienes que tener explosividad, ¿no? Es un jugador que... A ver, lo que pasa es que yo te hablo desde el punto de vista de lo que se ha pagado por él. Que eso no es evidentemente un baremo, ¿vale? Pero siempre te duele más cuando estás viendo el rendimiento de un jugador que de 30 millones o de 40 en el mercado y le has pagado ciento y pico, ¿no? Te duele la barriga, sinceramente, ¿no? Porque a mí... Mira, 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 Demir, mira, Demir. Tiene detalles de Messi. Qué buen balón ha dejado de cara ahí para Sergio Roberto. Cuidado. Ahí está el canterano, el Barcelona, viniendo para Memphis. Memphis por banda izquierda tiene cara, se mete dentro del área. Mira cómo se desdobla Jordi Alba. Se la va a poner... Pues el centro, ¡atrás! ¡Alexandro envía a Corner! Y el público enloquece, señores. Bueno, no está mal, ¿eh? El Barcelona, ¿eh? No está mal, ¿eh? Un poco... Mira, mira, mira. Aguando un poco bien, ¿no? Ahí si estira un poco más la pata Brickwire, la clava para adentro, ¿eh? Sí. La clava para adentro. Ojo, David Costas se ha suscrito como miembro también, ¿eh? Suscriptor de Twitch Prima. Sí, señor, David Costas, ¿eh? Dice que cuando uno se suscribe no le salen anuncios. Alguien que se lo explique, no tengo ni idea. Puede ser. Puede ser que con Prime no le salgan anuncios. Es posible, es posible. Así que voy a poner aquí 200.000 anuncios para forzar a la gente que se suscriba. Como aquí puedo poner yo los anuncios que quiera. Puedo poner los anuncios que quiera, no es como en YouTube, que van saliendo cuando les apetece, si es que salen. Cuidado, centro, peligro. La pone atrás el Barcelona, Araujo, el uruguayo. Recupera a la Juventus de Turín que está sufriendo bastante. De momento el Barcelona está siendo muy superior. Juan Cuadrado que sufre la presión ahí. Se va al suelo. Pitóf, falta el árbitro de la contienda. De momento 1-0 el Barça. ¿Qué quieres que te diga? Me duele decirlo, pero me está gustando. One Piece te preguntaba si te consideras un hombre apuesto. ¿Yo? No, es que no. Me siento absolutamente monstruoso. Es un reflejo de cómo me ven las mujeres. Así que... Pero bueno, para gustos los colores. Siempre habrá alguna cieguita, ¿no? Bueno, ya lo dice el refrán, siempre hay un rotopound escosido, ¿no? Ahí está. Cuidado Morata. Ahí está Morata controlando en el centro de campo abriendo con su pie izquierdo hacia el lado donde está Alexandro controla el lateral. Un saludo, Alejandro Leo. Un saludo, hombre. Saludos a toda la gente de chat, ¿eh? Y ya sabéis que aquí los likes no son gratis porque no hay, ¿eh? No hay likes. O sea que... Como no hay likes, pues no son gratis, ¿eh? Ni gratis ni de nuevo. Porque no pueden haber likes o alguna mierda de estas. Sí, siempre yo veo hay directos de peña que yo Twitch lo sigo muy poco, ¿no? Pero siempre veo hay ruiditos, tonterías de gente que... No saben. No existen, no sé. No existen. Así que, bueno, no pediremos likes, ¿eh? En fin. Tío Hishashi dice estoy escuchándote y quitándome grasa. ¿Y cómo te la quitas? ¿Con tijeras? No sé, la verdad. Igual la está untando en pan y se está haciendo un bocadillo. Un bocadillo. Un bocadillo. Cuidado, banda derecha al Barcelona. Ahí está Serginho. El americano impasible tocando para Griezmann. Reto C. El eférico para Sergi Roberto. Otra vez para Griezmann. Intenta tocar de primera a Sokol Barcelona que se está gustando. Ahí está Memphis. Intenta filtrar hacia la danda derecha. Tapona a la Juventus pero vuelve el rechace para el Barcelona que está siendo muy superior. Mira Cristiano Ronaldo. Se desespera. Intenta bajar a defender. Ahí está Cristiano peleando ahí. ¡Hace falta! ¡La desesperación! Dicen que eso lo tiene que poner el administrador. Supongo que se refiere al tema de los likes. Aquí también puedes hacer encuestas dice Marcel. Los likes no existen teóricamente. ¿No? Hay que hacerse aquí un... Hay que hacerse un... Hay que verse aquí unos vídeos de enterarse de Twitch porque tiene un montón de chorradas. Tengo la garganta que me escuece. Un antrepá es digo en catalán. Tío Guisashi está con queso. Pero entrepá lleva también acento cerrado como el... como catalán. La sás siempre va el acento para allá como has puesto la balana. Ahí está el Barcelona que vuelve a recuperar con facilidad el balón que tiene Sergio Roberto retrocede el balón para Gerard Piqué balón que tiene el central de Barcelona en el círculo central abriendo hacia el lado derecho donde aparece Sergiño Des contra el americano tocando para Sergio Roberto. Ahí está Sergio Roberto con el balón tocando para Griezmann de primeras. Anticipa la defensa de la Juventus y ahí vemos el banquillo con las sillas. Un tití Pajani que se habla de que puede volver a la propia Juventus de Turín y Ricky Puch el topo. Kevin un saludo para Kevin38 creo. Sí. Hombre el Barça tiene que intentar colocarlo para que imagínate que el frío que hace lejos de las brasas cálidas del sueldo del Barça balón que tiene de Ligue ahí está el holandés que lo quiso firmar el Barcelona en su día es que hay que decir que el Barcelona estuvo a punto de fichar a muchos futbolistas y menos mal que no ficharon porque si no si ya el problema económico es el que hay imagínate si hubiera fichado de Ligue por 70 y pico a Neymar por 100 y pico a Lautaro por otros 100 y pico que se hablaban ¿eh? ¿Cómo hubiera sido la cosa? Es que hubiera desaparecido el club ya directamente ¿no? Hombre menos mal un saludo para Anticani pero tenían la intención ¿eh? tenían la intención de traer a todos si es por Bartomeu bueno pero Bartomeu yo creo que ya estaba entretenido renovando a Tokiski aquí y porque no y porque no habían o no sé o nadie le dijo que podía hacer contratos ya vitalicios ¿no? hasta hasta los 70 años ¿no? si no los tienes aquí cobrando a Jordi Alba 15 millones hasta los 70 ¿sabes? en fin un desastre y yo espero que grande Bartomeu yo espero que ahora yo estoy seguro ¿eh? que esto yo estoy seguro que Laporta está triste como cualquier barcelonista por lo de Messi se ha especulado mucho que podía haberse hecho muchas cosas pero yo creo que estoy convencidísimo y no me queda ninguna duda de que entre los asesores de Laporta que le habrán dicho la situación y lo que sería el futuro y todo el tema yo creo que al final ha tenido que tomar la decisión que ha tomado y estoy seguro que la ha hecho a cuidado 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 Jordi Alba cuidado Jordi Alba tocando para Benfica y vuelve la pared en centro Jordi Alba la corta ahí como puede Alexandro y había salido el balón parece ser habrá saque de portería para la Juventus de Turín que está sufriendo no tiene el balón el dominio lo tiene claramente el Barcelona y el resultado también a favor del Barcelona que por cierto no lo hemos dicho pero es el primer partido del Barcelona en casa vale había frajuego ahí de Jordi Alba con público después de mucho tiempo aunque no están jugando en el Camp Nou que por cierto hay una cosa que yo no termino de entender porque yo leí que en el Camp Nou no dejaban entrar público y aquí en el Johan Cruyff sí y por qué en el Camp Nou no dejaban entrar público y aquí sí si es Barcelona también sigue siendo la misma ciudad bueno es que yo creo que habrá que verlo lo del Camp Nou habrá que verlo porque no tiene ningún sentido y si me van a comentar como he oído por ahí el tema de que bueno las entradas el problema no es la gente distribuida aquí sino todas las aglomeraciones que se hacen en los aledaños del estadio y tal entonces ahí es donde está el problema una vez dentro del campo pues no porque la gente está se puede se puede esparcir bien y en un campo con capacidad como el Camp Nou de 100.000 personas meter 40.000 ese no es el problema el problema es la entrada los pasillos y todo cuidado cuidado de mí la saca el Chesley la sacó el Chesley con la pierna y un jugador del Barcelona herido Serginho Des se está doliendo de la cara vamos a ver qué le pasa porque se duele ahí de la barbilla de la boca de la mouth qué le duele a ver qué ha pasado ahí se ha chocado ahí con Cristiano con un músculo se ha chocado con un músculo de Cristiano yo creo que esto Cristiano ahí ha estado muy mal se ha chocado con un músculo chaval un músculo de los que tiene Cristiano Ronaldo en el cuerpo te chocas contra un abdominal y duele eso debe estar duro la verdad debe estar duro la verdad el Luciano dice que es hyften en YouTube es que aquí como la gente tiene los nits diferentes no les pillamos no les pillamos pero bueno no pasa nada como si fuerais otras personas distintas si yo aquí estoy como fuerzas amigas yo me abrí una cuenta fuerzas amigas si no sabía que ponerme y me estaba haciendo el formulario porque hay alguien se llama sabanas mojadas 99 más o menos de tu estilo sabanas mojadas fuerzas amigas no pero no sé por qué no sé no sé por qué estaba haciendo el formulario y pensé si no me iba a decir no hubiera pensado jamás que eras tú vamos fuerzas amigas bueno por aquello del positivismo el germano y la hermandad y venga cuidado la juventus ahí está aguantando de espaldas se va al suelo Morata hay falta sobre el jugador español te van a descontar ahí la canción de Morata ojo piqué que se duele también como si le hubieran dado un manotazo parece que están sacando aquí las alas a pasear a ver se le ha soltado ahí los dedillos no pero Morata ha echado el brazo ahí para atrás le ha metido el dedo en el ojo a lo mejor en fin aquí dice que como nos conocimos bueno tú te metiste ahí en un debate y a partir de ahí ese chico sabe comentar ¿no? y lo fiché sí, sí fue así y lo fiché porque en verdad tampoco llevas mucho en el canal ¿no? no, no de hecho te conocía creo que había visto uno anterior o dos debates así tampoco seguía mucho el canal y tal pero no por nada sino porque claro te parecía una mierda el canal y ya está no, no, no a ver si me hubiera parecido una mierda cuidado Cristiano cuidado Cristiano está la frontal toca el balón atrás el disparo de Siglios envenena madre mía tocó el lateral de la red no, pero debo de reconocer que la iniciativa de los debates así que hacías poniendo el link para que todo el mundo se pudiera entrar a dar su opinión me pareció una cosa muy una cosa realmente que yo no pensaba que porque normalmente siempre se relacionan los YouTubes con bueno, no todos obviamente gente inalcanzable como que no hacen estas cosas de de estar con la plebe y tal y me parece un gesto un gesto muy muy interesante y entonces en el segundo que vi el primero lo vi y tal y el segundo digo pues yo voy a entrar y no sé qué voy a decir pero ojo Jorge T que se ha suscrito también a través de Twitch Prima bienvenido Jorge T sí señor apoyando a todo dar Jorge T sí señor ¿y plan de mí o qué? la pregunta es habría que hacer a todos la pregunta ¿por qué os pusisteis ese link? ¿por qué? ya Xavi ya ha dado su explicación de fuerzas amigas ¿eh? y fuerzas enemigas así que falta saber los demás por qué se ponen ese tipo de nick ¿no? el mío es muy sencillo de saber ¿no? simplemente mi nombre like porque me gusta hacer los vídeos así sin editar ¿eh? del tirón y HD porque bueno pues el formato ¿no? muy simple la verdad y ni que es una mierda ahora que lo pienso pero bueno ya es tarde para cambiarlo otra vez bueno hay otros yo he visto otros hay peores ¿no? otros youtubers del Real Madrid que pululan por ahí y que parece ser que son bastante seguidos y que tienen unos nicks también bastante voy a decir así de ese estilo ¿sabes? o sea que yo creo que al final mira esto pasa como con mucha gente que a veces para según qué cosas busca como cosas demasiado puf demasiado enrevesadas y tal y yo creo que algo simple lo importante es el contenido ¿sabes? yo creo que sí yo creo que al final si tú haces un contenido que la gente le gusta da igual el nombre que tengas entonces mi contenido es una mierda no, no, no si no es culpa del nick le estoy echando la culpa al nick entonces la culpa es del contenido que es una mierda no, no siendo mierda es de los más copiados no, no ya lo sabemos ya lo hemos hablado eso muchas veces pero yo te voy a decir que ese es el precio que tienes que pagar por ese extra de honestidad que abre a Bray Wyatt está que abre a Bray Wyatt amarilla que ha hecho ahí Bray Wyatt le ha metido una cosa a Sandra a ver vamos a ver la repetición llega tarde ahí pero no sé si toca balón o no no sé él protesta mucho pero se ve que le ha dado duro Bray Wyatt no sé si está haciendo la táctica Jordi Alba ¿vale? que es pasar por Turquía y ya sabes que cuando pasas con Turquía hay como una caída ¿vale? que es lo que pasó a Jordi Alba que de repente vimos que había tenido una pérdida súper extrema que nos quedamos todos flipando pero de repente creció la planta una barbaridad ¿no? o sea que si ahora empezamos a ver a Bray Wyatt con un pelazo otra vez pues ya sabemos que ahora mismo está en la fase de caída ¿no? sí y además es que tiene la cara de calvo hay que decir que Bray Wyatt hace unos años tiene una mata de pelo que flipas a lo afro o sea era una cosa espectacular no sé si has visto las fotos la genética no perdona tío bueno pero esa caída de pelo da la sensación de que es Turquía Airlines sí sí es extraña es extraña tiene el pelo raro yo creo que sí yo creo que es posible que se haya pasado eso se nota mucho a ver si luego en un plano que podamos ver las entradas de aquí o sea lo que es el nacimiento del pelo y tal si es muy abrupto o sea si es de nada a pelo es Turquía normalmente la gente que lo tiene normal siempre tiene unos pelillos más finitos al principio que hacen ese degradado nunca se ve así abrupto ¿no? cuidado 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 ese balón de Jordi Alba a mí me da la sensación de que a Jordi Alba le pasó lo mismo ¿no? acuérdate que Jordi Alba de un día para otro o sea había perdido una cantidad desmesurada que nos quedamos flipando diciendo joder pero este tío se ha quedado calvo así de golpe y porrazo ¿no? sí y además es posible que en el caso de Jordi Alba haya tenido una pérdida una pérdida como decaído ¿no? está decaído débil haya tenido una pérdida de volumen de pelo y entonces claro en su caso se ha podido notar igual menos la transición ¿no? porque no estabas calvo como una bombilla y de repente tienes pelo ojo cuidado el rechazo fuera de juego otra vez otro gol en fuera de juego del Barcelona otro gol en fuera de juego ahí vamos a ver igual ya ten imagen una vez más tiene ese pelo de Turquía yo diría que sí de debilidad de que está debilidad ahí vamos a ver uff no sé yo si fuera de juego no está muy muy en línea no había fuera de juego ahí pero ahí var o no aquí no había fuera de juego cuidado Cristiano cuidado Cristiano buen balón hacia la banda derecha peligro 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 la Juventus que no está haciendo nada balón que cae y Benardes intenta el uno contra uno que fácil se va vamos a ver pero aparece Araujo otra vez ahí se rehace y cortó el balón la Juventus está bastante seca ¿no? bastante seca de momento hombre yo lo que he hecho un poquito de menos es una presencia un poco más intensa de Cristiano bueno pero Cristiano ya los últimos partidos que hemos visto de él es meramente una presencia de algún remate perdido por ahí y poco más ¿no? o sea no es un jugador ¿pero tú crees que es porque ya el físico no le da? porque la calidad yo ya se la presupongo indiscutible yo creo que ya no le da no le da o sea él es un portento físico igual de que te puede brincar ahí de manera espectacular y te puede matar pero de tener la personalidad de coger y marcharse y que los balones vayan para él como si fuera la referencia pues no ¿vale? cuidado cuidado la Juve ahí está De Ligt busca el disparo cuidado Neto el despeje de Neto balón para cuadrado lo intenta la Juventus de Turín mira el dribbling ahí de cuadrado busca el disparo balón rechazado pero ya el pique cae del cielo lo pelea la Juventus que buen remate ahí de la Juve trae de la banda izquierda cuidado otra vez Neto ahí atento madre mía habrá saque de portería lo volvió a intentar la Juventus de Turín que ha tenido dos oportunidades ahora pero Neto de momento está muy fiable para no jugar nunca yo creo que cuando juega da la talla a ver sí pero si te fijas estas últimas intervenciones así a bocajar lo han sido eso echar la pelota hombre pero te meten un misil ahí es difícil desblocarlo lo mejor que puedes hacer es darla a un lateral sí sí está claro mientras no la dejes ahí en área pequeña muerta en el centro ya está bien bueno porque bueno sí 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 pero vamos que coja alguna con la mano saludos para Escuela Suiza ahí está Jordi Alba tocando el balón atrás para Neto Neto tú te agachas yo te la meto ahí está el portero en la frontal del área tocando en corto para Gerard Piqué Gerard Piqué cambiando el fútbol yo quiero que salga un tití la verdad y como esa dupla de centrales Franchute maravillosa no que salgan del Barça no no que salgan al campo pero un penalti a favor de ojo MJPD25 se han suscrito con Prima bienvenido también a los suscriptores con Twitch Prima Total Free gracias por aprovechar la oferta y bienvenido bienvenido sí señor apoyando a todas ya sabéis que si tenéis Amazon Prima podéis ser suscriptores totalmente gratis Total Free ¿dónde lo están televisando? lo están dando en TV3 o La Sexta el canal de Rouras ahí está Sergio Roberto pierde el balón cuidado cuidado mira el error mira el error de Sergio Roberto ahí está Betancur balón al espacio para Morata lo ha disparado al Morata ¿qué hace Morata? fuera el juego encima es que ha tardado primero ha tardado muchísimo en dar el pase Betancur muchísimo y luego Morata lo ha hecho fatal aunque no valga la jugada es que eres malísimo porque el Pau ha tenido ha tenido dudas porque él quería rematar pero ha visto a Ronaldo por el otro lado y dice como no se la dé me muerde mira pero ahí sí que había fuera el juego es que ha tardado muchísimo en dar el pase pero mira lo ha hecho fatal aquí Morata eres malísimo chaval you are a very bad player man aparte se ha hecho un tatuaje por lo que veo se ha pintado aquí como un brazalete en el brazo cosa más rara se hace la gente los tatuajes tú que eres fan de los tatuajes ese tatuaje que se ha hecho en el brazo que te parece es que yo he visto yo he visto a grandes jugadores haciéndose basurillas de tatuajes no todo el mundo por mucho dinero que tengas tampoco luego lo que pasa es que claro siempre hay siempre hay algún tatuador que es el dijéramos el tatuador que ya tatúa a las estrellas y entonces por ejemplo Messi aquí en Barcelona pues los tatuajes que tiene son guays porque tendrá tatuajes y la gente que se ha hecho de todo cuidado Memphis cuidado Memphis cuidado Memphis la combinación del Barcelona rapidísima el balón muerto no puede despejar la Juventus que hace se lían madre mía se lían solos hay que decir que si tienes pasta dirías el mejor tatuador del mundo ¿no? no vas a ir a cualquiera que te haga un garabato hombre lo que pasa es que si por ejemplo depende en qué ciudad estés pues puede que haya o no haya un grandes tatuadores ¿no? en Barcelona los hay en Barcelona los hay y entre los vamos que si no es en Barcelona te pegas un viaje exprés y punto que tienen dinero aquí para pegar bueno si van aquí a pegar viaje para ver a la parienta y van a ir a por un tatuador yo que sé pero a lo mejor eres Haaland y estás ahí en Dortmund y a lo mejor en Dortmund no hay ningún gran tatuador y te haces un tatuador allí porque te lo quieres hacer porque ves a tus colegas tatuadores buenos habrá por todos lados yo creo si a ver siempre suele haber gente buena cuidado cuidado esta falta ahí está Memphis que también está tatuado hasta las cejas este vamos a ver Memphis va a sacar la falta peligrosísima él coge la responsabilidad la va a intentar directamente nuevamente ahí está Memphis la cuelga finalmente el segundo palo no llega Busquets ahí y habrá saque de esquina a favor del Barcelona así 1-0 estamos prácticamente en el minuto 22 un partido que me está gustando la verdad está entretenido más entretenido que el anterior desgraciadamente antes preguntaban aquí que cómo veía yo en qué posición pondría a a Memphis y yo creo que de de extremo adelante por el lado izquierdo podría podría funcionar como está jugando en la posición que está jugando ahora está bien porque bueno si Agüero va a estar de 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 delante de centro bueno cuando esté bien esté delante de centro en la posición de Bradway y luego pues eh Griezmann por la derecha es Mac Persi es Mac Persi claro como es que os cambiéis los nick no os pillo es Mac Persi un gran apoyador de YouTube Mac Persi cuidado Griezmann espérate el centro desde la banda derecha tapona la Juventud de Turín intenta salir al contraataque presiona al Barcelona arribísima le ponen complicaciones a la Juve cuidado cuidado han salvado la presión lo bueno es que o lo malo para el Barcelona es que cuando salvan la presión se quedan muy espaciosos mira 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 Morata 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 remate la sacó Neto otra vez Morata de verdad malísimo malísimo cuidado ahí está atacando el Barcelona bueno la Juventus ha tenido ocasiones de peligro porque ahora ha tenido Morata esta oportunidad tuvo la anterior que la cagó que estaba fuera de juego la cagó pero estaba también prácticamente mano a mano o sea que ojo aquí dicen que entonces te das por hecho que Memphis jugará en el Barça el año que viene hombre sí 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 no sabía la convencida la verdad sí sí jugará jugará sí sí fuerzas amigas te sigue coño me sale ahora que me estás siguiendo ahora o sea que antes no me estaba siguiendo no porque es que le acabas de dar vale le acaba de dar ahora fuerzas amigas ni siquiera si no no veía si no no veía el chat es que si tú aquí apenas haces nada aquí en Twitch qué vergüenza pero has esperado hace cuatro minutos para seguirme sí porque digamos una hora de directo no porque estoy viendo aquí que tienes el el de esto como en YouTube que lo sacas en pantalla y en YouTube va al lado el usuario ve el chat aparte de lo que tú pones en pantalla y entonces yo digo coño nunca das like siempre tardes en darle like en suscribirte en todo me parece que oye pero aquí hay un corazón a ver ah no no eso sería dejar de seguir vale vale es que no tengo ni ojo ya me está queriendo dejar de seguir ha tardado tanto aquí pone desactivar notificaciones no va voy a dejar la campanita puesta aquí teóricamente funcionan las notificaciones teóricamente no es como YouTube pero bueno no sé alguna vez fallaran también cuida Betancur cuida Betancur que se desengancha el N3 cuartos se va al suelo hay faltas peligrosas a favor de la Juventus de Turín estamos al borde del descanso y el Barcelona está jugando bien pero defensivamente tiene sus lagunas que ya tenía el año pasado vale o sea no es nada nuevo y que bueno pero la Juventus como es un equipo con calidad pues arriba te puede matar lo que pasa es que desgraciadamente para la Juventus el que está cogiendo la jugada es Morata y no Cristiano hombre sí la verdad que bueno es que bueno ya sabemos que Cristiano no está tampoco para muchos trotes pero para rematar mejor que Morata seguro hombre sí mira espérate que ahora va Cristiano ahí a coger carrerilla para la falta lo va a intentar bueno estas son las cosas buenas lo va a intentar hombre Cristiano hace mucho que no mete goles de falta está seco completamente llegó un momento que dejó de marcar no sé por qué pero dejó de marcar porque antes metía un montón me decía un montón pero dejó de marcar no sé ahora te comentaré algo sobre Cristiano que es muy interesante espérate espérate ahí va la falta de Cristiano Neto muy atento Neto despejando ahí al costado como debe ser y buscando siempre Cristiano siempre buscando ese bote ese bote de Ander el portero está rezando Neto porque no me extraña que con todo lo que le están tirando no me extraña que rece mira mira ahí el disparo iba bien mira como se abre era muy bueno ese efecto ahí endiablado que le mete Cristiano a las faltas yo te quería hacer una pregunta con respecto a Cristiano o sea tú crees que porque o sea crees que este a mí desde fuera tampoco he seguido mucho la trayectoria ahora con la Juve pero este teórico bajón de de rendimiento se lo atribuyes a un bajón de él o a un bajón por el entorno de jugadores de menor nivel y entonces obviamente el Madrid estaba en su hábitat perfecta estaba en su hábitat perfecta eso está claro y aparte que ya tiene 30 y largo sabes que no es un chaval o sea que quieras que no la edad pasa para todos y termina afectando vale es así lo que pasa es que en el Madrid estaba en el hábitat perfecta porque es que el rendimiento que dio en el Madrid no lo dio ni en el Manchester United el Madrid lleva a marcar casi 50 goles el Manchester si llevaba 30 en la máxima temporada ya era un exitazo brutal dicen que sigue marcando 40 goles entre todas las competiciones vale vale ya te digo que no he seguido mucho el tema pero pero cuántos marcas de penaltis de esos 40 no sé eso ya que lo aclare el Luciano 18 claro que se marcan 200.000 penaltis pero bueno que vamos que no está igual de fresco ni de broma porque tú ves vídeos de Cristiano Ronaldo cuando llegó al Real Madrid es que era una superioridad física velocidad dribbling bueno tenía la potencia que tenía la potencia que le vemos esos arranques y esa furia que tiene que se las vemos ahora en Mbappé claro que ahora pues evidentemente pues no lo tiene o sea el regate de Cristiano cuánto hace que no vemos un regate que dices joder la ha roto totalmente pues ha ido de 2 o 3 me acuerdo aquel gol que metió contra el Galatasaray que se fue ahí en corto espacio de 3 o 4 y metió un golazo en fin no y aparte y aparte que y aparte que pegaba una arrancada y corría que no veas con aquel correr que tenía que parecía un robot sabes pero bueno que metiendo los goles que mete ya cumple para la edad que tiene que meta ahí 30 y pico es decir esto es una locura estamos hablando de que antes de la etapa de Ronaldo y Messi los pichis de la liga te metían a lo mejor 25 24 23 goles 26 llegaba a 1'30 y decía joder que pedazo de locura si el récord de Hugo Sánchez perduraba un montón de tiempo que estaba Zarra con 38 en los años 30 y pico y luego Hugo Sánchez igualaba a Zarra nadie se había acercado a esas cifras el que más se había acercado era Ronaldo Nazareo con 34 en el Barça que fue una locura y dijimos 24 goles que locura yo no la había visto en mi vida porque los pichis ya te digo que van con 20 21 22 marcaba Raúl por liga 20-21 y era una flipada vale si si bueno y ya eran considerados delanteros top los ganes lo que paraje claro lo que hemos visto con Ronaldo y con Cristiano y con Messi son unas cifras que claro es un nivel que solo han alcanzado ellos porque luego ves bueno Messi ganaba todos los pichichis actualmente no había competencia ninguna no había competencia ninguna si si y bueno a ver yo lo que pasa es que si que me da la sensación que a ver no se como se vive la liga italiana viviendo en Italia porque evidentemente nosotros estamos aquí en España siguiendo nuestra liga nuestras cosas y tal pero yo creo que no se es una percepción pero que el 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 hecho de haberse ido Cristiano a la Juve le ha hecho bajar un poquito aquella presencia mediática que tenía o es una percepción mía que a lo mejor es un club mundialmente conocido de los más potentes si pero ha sido un club con mucho mercado junto al United Real Madrid Barcelona si si no pero no se porque la Juventus ha bajado mucho su nivel vale porque para meter la ficha de Cristiano Ronaldo has tenido que renunciar a otras ya porque eso es lo que hacen normalmente los clubes vale o sea tienen un límite y si tienes a uno muy grande tienes que rebajar pues el resto no puedes tener varios grandes tienes que tener uno grande y otros pequeños o tener muchos medianos y no tener ninguno grande claro pero oye no se estaba hablando de que iba a salir iba a salir este verano se hablaba y también se hablaba de que de que le iban a rebajar el sueldo vale pero que le iban a dar un año más de contrato más o menos lo que estaban intentando hacer con Messi si le bajamos el sueldo para que lo podamos pagar porque estamos en dificultades y te damos un año más de contrato ¿y qué ha pasado? pues que no se estarán en negociaciones a lo mejor porque luego se rumoreaba esto de que podía ir al Paris Saint-Germain decían si se va Mbappé viene Cristiano Ronaldo ¿te imaginas que va Cristiano y Messi al Paris Saint-Germain? bueno es que son capaces Messi Cristiano y Neymar bueno y estaban diciendo he oído por ahí que se están planteando que darse todo mira por mí que lo hagan aunque sea una temporada para decir a ver qué es lo que pasa ¿no? a ver qué es lo que pasa que se junten esos tres yo creo que que no ganan ni la liga porque no hay balón para todos pero tú imagínate que se quedan Messi Neymar Cristiano y Mbappé no, eso ya es imposible ¿vale? porque los cuatro no pueden jugar pero que salga Mbappé y traigas a por ejemplo a Cristiano es lo que se está hablando ahora ¿vale? o sea imagínate Messi CR7 Neymar ¿vale? balón para cada uno ya hay que jugar con tres balones cambian el deporte sí pero yo te voy a decir una cosa yo creo que el PSG creo que aunque parezca que sí mediáticamente pues son grandes jugadores y tal no hay que yo creo si yo fuera presidente del PSG yo no cambiaría a a Mbappé por Messi por Messi ni por Cristiano porque Mbappé es el futuro otra cosa es que Mbappé claro esa es otra historia que se quiere ir ¿no? porque porque sabe de que en el fondo del PSG pues es un equipo que que no tienen jundia de ninguna clase ¿sabes? entonces quiere ir a algún equipo pues con con otra solera en el mundo del fútbol y eso pues bueno está bien ¿no? pero que estrictamente hablando del PSG creo que que vaya Messi o que vaya Cristiano pues bueno no sé yo si son jugadores que sí pero que están bajando ya el nivel o sea estás estás cogiendo unos jugadores que no están en sus épocas buenas entonces es como es como es como imagínate una una actriz de cine que en los 90 estabas súper enamorado de ella ¿no? porque era el amor de tu vida estabas locamente enamorado y la conoces cuando tiene 50 años ¿no? y la ves y la ves desmejorada la ves tal pero es aquella que te hubieras dado la vida ¿no? por ella ¿no? ¿qué harías? ¿te juntarías con ella? o sea ¿iniciarías alguna cosa? más por lo que por el cartel de decir mira voy a juntar aquí a estas estrellas ¿eh? aunque sea va a hacer el sueño dorado de muchos ¿no? sí pero el PSG va loco por ganar una Champions aunque luego el rendimiento no vaya a ser ¿no? no vaya a ser claro pero yo creo que los que mandan en el PSG van locos por ganar una Champions o sea eso me parece muy bien el tema del cartel y el tema de de bueno del morbo que pueda haber de juntar a estos dos pero en definitiva si eso no te asegura a ver que esto de que te asegure no te asegura nada nada ¿no? yo creo que el PSG lo va a tener más fácil si compras los árbitros porque es que se está dejando una pasta aquí en jugadores descomunados yo creo que le saldrá más rentable comprar unos cuantos árbitros que le ayuden en un momento determinado y va para adelante ¿no? y no hace falta que te gastes aquí cientos de millones en fichajes que luego encima te saltas el fair play si los de Qatar son especialistas aquí en comprar entidades ¿vale? mirad como están haciendo el mundial ¿eh? no, no base de sobres no, bueno porque en definitiva no solo es el mundo del fútbol o sea es que cuando no me refiero que va más allá esta gente que tiene el tema del petróleo de por medio ya no simplemente estamos hablando de gente que tenga dinero para meterlo en el fútbol sino que estamos hablando de que está el ultra mega mega negocio planetario del petróleo entonces ojo que cuando tú le dices que no a la gente esta que lleva el PSG o el Manchester City o equipos así le estás diciendo que no a un tío que que aparte de estar en el mundo del fútbol está negociando con tu con tu gobierno de tu país temas de de petróleo ¿no? o sea entonces claro no me extraña que no me extraña que estemos viendo estas cosas tan turbias de estas cosas que estamos viendo que vamos a ver que las cifras no dan y que aquí está pasando algo seguro con el tema de la Superliga los que salían a dar el ejemplo diciendo no el fútbol es de la gente no sé qué no sé cuánto eran este tipo de gente ¿vale? o sea los que están aquí haciendo trampas trincando y demás historias esos son los que van a dar ejemplo de limpieza ¿no? en la competición tócate los cojones hombre es que lo que vimos en Inglaterra con aquellas manis con aquello de la Superliga la gente por la calle yo puedo entender de la gente pero los dirigentes que son unos chanchulleros y que están haciendo trampas ¿vale? ¿no te acuerdas tú que estuvo el no te acuerdas que estuvo el presidente del Boris el Boris Johnson este inglés diciendo que uh no sé qué pues lo que te estoy diciendo ¿tú te piensas que le importaba? Johnson ese que tiene cara ahí como que va bebido las 24 horas que va siempre despeinado tiene pinta del típico borrachillo que te encuentras en las bodas ¿sabes? va despeinado como si no hubiera dormido nunca por ahí con todo bueno pues lo que se ve de ahí de este tipo ¿por qué se metió ahí a decir para que salga el presidente de un país aquí a decir todo eso es porque ahí hay unos chanchullos y unas mandangas y a mí sinceramente cuando veía la gente que esto el fútbol es de la gente y sobre todo equipos de fútbol ¿sabes? equipos de fútbol y jugadores y aficionados hablando sobre esto y tal me dio como vergüenza ajena porque mira que yo ya sabes que soy siempre de ver el lado positivo de las cosas pero por favor o sea hay un punto donde no podemos enarbolar aquí la bandera de la honestidad y todo y tal y la superliga no sé qué cuando cuando esto ya estaba cuando estos equipos ya habían dado un ok o sea ya sabían todo lo que había lo que pasa es que vieron el percal de que se había montado y todo el rollo y se echaron rápido para atrás y bueno y sobres que habrán por ahí de la de la de la de la FIFA diciendo oye no os vayáis y yo te dejo aquí que tú no me meto en lo que fiches y oye y cualquier chanchulledo lo acepto bueno tú imagino que no habrás visto el directo que hice sobre el chanchulledo de City sí me parece que lo vi así por encima creo recordar y sí sí bueno pues ahí está ¿no? es un ejemplo y además curiosamente a la UEFA se le pasó revisar el caso unos días ¿sabes? lo suficiente para que ya no para que caducara para que caducara es que tío mira eh hombre yo soy de pensar siempre que tú eres muy bien pensado pero hasta más bien pensado a ver soy bien pensado pero lo que está claro es que hay una regla básica que la gente tiene que meterse en la cabeza donde hay dinero hay corrupción ¿vale? y no hablamos de una corrupción estamos hablando de que donde hay dinero hay favores hay vistas gordas hay te dejo pasar esto se compran silencios hay me hago el loco con aquello voluntades hay voluntades hay muchos o sea el dinero hace eso ¿vale? o sea ya no estoy diciendo que se hagan cosas flagrantes o sea delitos flagrantes ¿no? que seguramente a lo mejor los hagan porque evidentemente ya hoy en día con las redes sociales y con la información y con periodistas que pueden mirar y tal no sé qué está claro que saldrían a la luz y la gente se corta la gente que maneja se corta un poco pero que encuentran encuentran maneras como para que bueno pues lo que estaba diciendo bueno pues oye casualmente se me ha traspapelado este asunto y ahora oh ya no puedo hacer nada porque claro pues este tipo de cosas es la corrupción de hoy en día y a lo que se dice en términos así no sé si jurídicos pero que son el tema de los hechos consumados o sea tú primero lo haces y luego ya oye mira ya vendrá ha prescrito el delito ha prescrito claro ha prescrito pero bueno yo ya he tirado para adelante ¿sabes? nos enteramos todos cuando ya ha prescrito en clase no ha prescrito nadie sabe nada ni sale la luz claro y ocultar cosas y bueno es un estratagema ¿sabes? uy está hablando Koeman ¿no? ¿esto es repetido o lo está repitiendo o es en directo? yo creo que es repetido ¿no? porque es todavía de día sí 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 ah pues mira no lo he visto esto no sé qué he dicho bueno habrá intentado vender ilusión ¿no? de cara a la próxima temporada ¿cuántos espectadores pueden haber ahí metidos? a lo mejor ahí no sé a lo mejor mil menos ¿cuánta gente cabe en el estadio de no lo sé pero igual caben no sé si a lo mejor caben no sé no diría una cifra loca no sé si alguien en el chat sabe cuánta gente cabe en el Johan Cruyff no sé en fin pero bueno 6.000 personas hay o caben ¿hay 6.000 o caben? yo creo que caben 6.000 6.000 personas pero ¿que hay o que caben? caben caben bueno caben 6.000 pero luego a lo mejor hay pues bueno decían que podía entrar hasta un no sé no sé cuánto por ciento igual hay 2.500 ¿no? que sería un 25 o 30% no sé a lo mejor hay unas 2.000 o 1.500 pero bueno a lo mejor hay gente que está desmotivada y no tenga ni ganas de ir al campo diciendo ya no está Messi pues ya paso ya total tengo que ir encima el Johan Cruyff donde está el estadio este está aquí en San John de Pi ¿no? sí una conchinchina estaba aquelini ahí de coña con Piqué y Alba ahí tienes que ir en coche no lo tienes a mano para ir en metro sí sí ahí vemos a Jordi y Alba el pelito que tiene sí ya tiene flequillito parece un cantante de reggaetón con ese peinado bueno pues va a empezar el segundo tiempo a ver si está igual de entretenida que la primera que está entretenida sí hombre bueno yo creo que los jugadores saben hoy que el aficionado está un poquito así de bajón y creo que están intentando dar un buen una buena imagen al menos que yo creo que una buena imagen con la Juve aunque no signifique nada efectos de ningún tipo de competición bueno sí ganas este título pero bueno pero la imagen es importante yo creo que hoy una derrota sería catastrófico y voy a decir incluso un empate sobre todo para el estado anímico del aficionado del Barça que hoy necesita ver sobre todo ver que el equipo juega bien porque yo creo que las penas las penas si ves que la cosa de esto pues se amortiguan un poco bueno empezó el segundo tiempo hay que decir que el primer tanto lo marcaron nada más empezó el partido y a partir de ahí bueno pues han habido oportunidades pero de momento incluso ha habido un gol del Barcelona que podía haber sido legal y aún nos ha quedado nos ha quedado la duda de si fuera o no yo lo he visto a mí me ha parecido legal lo he visto en línea siguiendo las líneas o sea no sé a mí me ha parecido legal vamos a ver si han entrado cambios o no porque parece que alguno ha entrado de nuevos no creo que estén los mismos ahí está Morata tocando un taconazo recupera Araujo el central uruguayo ¿se hará con la titularidad Araujo esta temporada con todos sanos? yo creo que sí hombre yo creo que yo creo que es que Araujo no es que se haga con la titularidad es que yo creo que está llamado a ser el nuevo Piqué con todas las con todas las comillas ¿vale? el canal Barça tiene una cantidad de centrales que flipas tiene Araujo Mingueza Piqué Untiti Klumú y Eric García o sea tiene seis ¿vale? evidentemente no pueden quedarse los seis pero Untiti y Lenglet y descartados y Mingueza no es o sea no es un ¿a ti te gustaba Mingueza? ¿ahora no te gusta ya? no me gusta Mingueza pero creo que ya no te gusta sí sí que me gusta Mingueza pero yo creo que puede jugar en otra posición una posición pero es que laterales derechos también tiene un montón el Barcelona porque está Des está Sergi Roberto está Emerson es que claro que tenéis 20 jugadores por posición me estoy dando cuenta no pero Sergi Roberto yo es que la verdad que no sé todavía qué hace bueno ahora está centrocampista ¿no? ahora ha vuelto al centro del campo a ver bueno sí claro bueno tampoco estamos viendo a De Jong no sé por qué hoy entre Mingueza y Eric García ¿cuál te gusta más de lo que has visto? bueno es que a Eric García no lo he visto mucho a mí Mingueza es un tío que que es lo que el Barça necesita pero necesita gente comprometida y tal y yo creo que la temporada que hizo pasar a Mingueza para mí fue espectacular a Mingueza le vi carácter a Eric García lo veo muy blando muy blando la verdad bueno también es un a ver hay que lo que parece que viene ahora y parece que venga ya consolidado yo creo que sigue estando todavía en en una etapa formativa avanzada ¿vale? y que y que yo creo que irá cogiendo espero que acabe de coger un poco el tono porque es cierto que a la defensa del Barça le hace falta punch y dureza ¿no? la que le da Araujo pero falta el que le acompaña cuidado des cuidado des que se quiere meter para adentro toca el balón para Demir va a buscar el disparo Demir tropezó ahí en el cuadrado en McKennie ha entrado McKennie han habido cambios por parte de la Juventus yo creo que ha cambiado un montón la Juventus está nuevo portero veo a McKennie veo aquí al Rubio Kulusevski un montón de cambios ¿no? un montón de cambios yo creo que ha cambiado el equipo entero casi bueno supongo que ahora hoy no creo que haya restricciones ¿no? en cuanto a los cambios veo aquí que han salido Alexandro Ransi Betancourt Cristiano Ronaldo Shesny ha entrado Danilo Kiesa Luka Pellegrini Kulusevski el portero que no sé quién es la verdad Pinzoglio me parece que se llama el portero bueno le entra un montón ni idea bueno pues todos los suplentes ¿no? de Gerra dar minutos también ahí está Busquets tocando el esférico para Demir que baja hasta el centro del campo para organizar ha pasado de jugar de extremo a bajar hasta el centro del campo como que ven que el chico tiene tacto es un poco así estilo Lionel Messi salvando las distancias y buscar un poquito que de eso ¿no? que daba él ahí está Preguaya tocando para Busquets recibe el centro campo y está abriendo el balón al espacio la corta y la Juventus de Turín sale el balón rechazado para el Barcelona ahí está Griezmann pierde el balón Griezmann tiernecito Griezmann la pelea y la Juve balón que tiene Kiesa balón que tiene Delic cambia el fútbol hacia el lado izquierdo ahí está el 2A número 17 que no sé quién es quién es el 17 enfóquenlo ahí está combinando la Juve que han entrado un montón de cambios pero la tele no ha dicho nada te lo han puesto ahí y va que tiras sí no nos han anunciado pero bueno intentaremos enterarnos por algún lugar a ver Alexandro Matías Perín McKennie Danilo Quesa Pellegrini Kulusevski será el Perín este a lo mejor no Perín es el portero será Pellegrini a lo mejor Luca Pellegrini por Alexandro Luca Pellegrini el Luciano nos quiere colocar con mucho cariño a Isco, Marcelo y Asensio si cuela cuela hoy Isco se ha chupado ochenta y pico minutos titularísimo yo te cambio a un titi por Marcelo fíjate lo que te digo chaval hoy Isco ochenta y pico minutos el otro día ochenta y pico también o sea es titularísimo indiscutible con Ancelotti Isco Largón pero yo es que la verdad cuidado cuidado el error cuidado el error del Barcelona balón para Álvaro Morata bueno ya se acabó la preocupación es Morata ahí está Morata abriendo para Chiesa este sí que es bueno cuidado Chiesa buscando disparo uff 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 madre mía Chiesa es buenísimo el Chiesa este es buenísimo y hizo una Eurocopa extraordinaria madre mía tío pero Morata estaba ahí un poquito no sé si lento mira 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 el disparo de Chiesa mira como la justa ahí la manita ahí espectacular de Neto otra vez madre mía espectacular está jugando extraordinario el portero pues sí la verdad que sí ya se sabía que Neto era un buen portero por eso se quiere ir porque creo que es un portero que está desaprovechado cuidado el córner cuidado el saque de esquina para la lluvia ahí está muy cerrado despeja ahí como puede Bray Wyatt el balón que cae del cielo para Kulusevski cuidado Kulusevski se le va al control recupera al Barcelona Morata que la pelea se la lleva dentro del área toca el balón atrás para Bernadette si cambia el juego hacia la banda derecha buen cambio de juego espectacular vamos a ver ahí está la Juve intentando entrar por banda derecha busca el toque ahí en corto para Kiesa intenta marcharse en uno contra uno por el centro tapona ahí Jordi a lo abraza que de esquina y Dybala está convocado no Dybala que es de Dybala vive vive Dybala porque te ha jugado de Ergard con Madrid sí pero 20 minutos y total basura está el chavo parece desmotivado parece desmotivado dice que nos da isco por De Jong no cuela buen intento cuidado el saque de esquina de la Juve puja remata la Juve fuera el remate de Morata que no atina joder Morata es que de verdad es que tener un delantero que sabes que va a fallar como una escopeta de feria ya es un bajón o el tío las tiene las tiene pero que en la Eurocopa me dio algún gol así que nos salvó terminó mercando algunos pero todas las que falló ya bueno y los penaltis fallados y al final terminó fallando el penalti decisivo también pobre chaval de verdad me da hasta lástima no me da lástima ninguna la verdad hombre yo no tengo lástima de ningún jugador porque con el sueldo que tienen chaval viviríamos tú y yo tres vidas con un año de su sueldo están calentando tu amigo un tití ricky putz y alguno más y emerson 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 digo quien es ese emerson ahí está kurusetsky vuelve a taponar ahí araujo está apretando ahora la juve está apretando la juve emerson 007 royal vamos a llamar royal rumble the royal rumble cuidado emerson emerson royal con queso royal que es real en verdad real madrid cuidado el bernardessi va a sacar de esquina se ha rapado no bernardessi se ha rapado completamente cuidado centro parece una esquina ahora le faltan las botas ya para pisar aquí cabeza en lucas ahí está sacando de banda inteligentemente la juventus de turín se le va el control a morata con el pectoral pelea bernardessi ahí está pegado en la izquierda le persigue el sencillo de esto calvarón atrás recibe ahí el dosal número 6 quien es el 6 danilo pero está jugando danilo de central danilo ha jugado ya de todo en esta vida de lateral derecho lateral izquierdo medio centro carrilero central de lo que sea de todo bueno pero su posición natural cuál es teóricamente teóricamente es lateral derecho pero como lo hace mal en todas partes pues bueno lo pongo aquí allá van probando a ver si suena la flauta a ver si suena la flauta y en algún lugar lo hace bien es que hay gente que tenía el cartel de ser un jugador ¿cómo se llama? ser un jugador polivalente ¿no? se le llama polivalente pero claro hay diferencia entre jugadores polivalentes ¿vale? está el polivalente que pongas donde lo pongas lo hace bien ¿vale? tiene capacidad de jugar en varios sitios pero luego está el polivalente que pongas donde lo pongas lo hace como el culo ¿no? que lo ponen aquí como el tonto del bote y decís venga no sabemos dónde ponerte te ponemos ahí ¿vale? como Vallejo por ejemplo que lo ponen ahí de lateral derecho ahora también es malísimo ¿no? Vallejo o y Lucas Vázquez ¿qué? el polivalente por antonomasia era Guti ¿vale? que jugó de media punta jugó de medio centro jugó delantero y allí donde lo ponías nadie esperaba mucho y al final era el mejor una cosa de locos por eso es tan grande Guti y tan poco valorado por no sé quién la verdad cuidado mira Pellegrini madre mía que zancada por banda izquierda le persigue ese Roberto el balón buenísimo para Kulusevski Kulusevski este es malísimo de verdad la última vez que hice un director a Juventus terminé diciendo 200 veces lo mismo que es malísimo cuidado de Mir la caja ahí de McKinney McKinney que es el hermano de Cuadrado son iguales son iguales la verdad menos que han cambiado uno porque si no no sabría quién es quién pero parece el primo de Kunde ¿no? un poco también también son todos hermanos ¿no? son como los Jackson 5 ¿no? todos eran un poco parecidos llorente ¿qué dicen de llorente? otro que otro polivalente otro de los polivalentes fake en el caso de Sergio Roberto porque yo te oigo bien ¿hola? ¿hola? y el coraje de un amor sin fin a ver, a ver creo que sí ¿se me oye? vale, perfecto gracias por avisar porque cuidado, cuidado cuidado la pared del Barcelona intentaba llegar Antoine no llegó habrá saque de esquina a favor del Barcelona que ponía arriba de Josep Pedrerol que va a hacer un chiringuito especial ¿no? bueno y ahora ¿qué? el futuro de Messi se decide en breve lo analizamos a las 12 de la noche en el chiringuito con Josep Pedrerol Pedrerol que dijo que se iba otra vez de vacaciones este viernes pero le han vuelto a joder el viaje ¿no? ha tenido que quedarse yo sinceramente yo sinceramente y con todo respeto o sea no sé ¡Gol! 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 Me lo he perdido pero están viendo aquí el chat Gol de Bray Wyatt vamos a ver cómo es la jugada ha entrado rollo Puyol vamos a ver Bray Wyatt porque ha metido un tiro de uno uno de uno o sea puntería máxima quisiera yo que otros tuvieran esa puntería de uno de uno the Wyatt Family Vamos a ver el centro Uf, que ha llegado ahí Que potencia Sí, sí, ha llegado ahí con la calva turca Ha llegado más solo que la una Por eso, eh, se ha quedado ahí la defensa Solísimo ¿Cómo puede ser que el delantero de un equipo rival Entre solo en un córner? No entiendo, pero bueno Que te haga esto piqué se entiende, ¿no? Porque es un defensa y a lo mejor las marcas y tal Pero, coño, el delantero centro no estaba Si te lo hace el lateral, por ejemplo, un lateral, eh Que normalmente no se ven a rematar Pero un central o un delantero centro Tienes que estar vigilante, ¿no? Porque los centrales también son rematadores, son altos Sí Oye, confirmo que Confirmo ahora que he visto un plano Que sí, eh, que Brave Wilde ha ido a Turquía, eh ¿Cuánto hay que esperar aproximadamente, eh? Porque claro, con Jordi Alba lo que pasó Es que lo vimos ahí, que se le caía el pelo por doquier Se lesionó, ¿vale? Se lesionó Y cuando regresó de la lesión, ahí apareció Vamos, como Sansón, ¿no? Sí, bueno, pues ya te digo En el caso de Jordi Alba Pudo verse de otra manera más Cuatro meses, dicen por aquí Hay que estar atentos Bueno Pero de todas maneras hasta que no Sí, pero hasta que no O sea, por Navidad, por Navidad Tienes el nuevo pelo, ¿no? Más o menos, aproximadamente Navidad ya vas viendo aquí resultados Sí, pero bueno, porque los jugadores Llevan pelo corto y bueno Pero... Hombre, tampoco queremos Para que el pelo te salga bien, bien Con la dureza que se espera y todo eso Tiene que pasar un año Ya lo dicen Ha remoquetado Bray Wyatt, dice aquí, ¿eh? Remoquetado, ¿eh? Sí Cuidado Bueno, pues dos a cero el Barcelona Que la verdad, pues cuando menos estaba haciendo al Barcelona Algo en ataque Pues es cuando ha llegado el segundo, ¿no? Ha estado el partido un poquito paradito, la verdad Ahí está Deleid tocando para McKennie Winston McKennie Pierde el balón ahí ante la presión de Busquets Abrasa que banda para la Juventus de Turín Dos a cero para el Barcelona Menos mal que es un amistoso y no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, ahí queda Ojo, hay uno del Barcelona que se ha quedado dormido, ¿no? En el banquillo Estaba asobado ahí ¿Sí o no? No he visto a alguien así Pero estaba... Estaba con los ojos cerrados Estaba fijándome más en un titi Que estaba ahí como... No sé si era un titi o era... O era Emerson Se ha hecho un fobert, dicen por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que a fobert le pillaron ahí, vamos Una milésima en un parpadeo, ¿eh? Y sacaron la foto Se pensaba que se había dormido Pero aquí sí que ya hay varios segundos ahí Echándose la siesta, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ahí está Claro, es que estos son los centrales buenos, ¿no? Chiellini, Bonucci ¿Y el otro quién era? Que no me he fijado Pues no me... No me... No llego Chiellini y Bonucci Son los tipizape, ¿no? Sí, sí Cuidado, Griezmann, la presión Sale el balón rechazado para Danilo Es que Danilo de central ¿Qué pinta Danilo de central, tío? Estas locuras que se inventa aquí Alegri, ¿eh? Se ha pasado tres años fuera de la lluvia y va perdido Bueno Malo que tiene Memphis Balón dividido Lo perea Busquets Ha pitado falta a favor del FC Barcelona Falta de culo sexy Ahí vemos al rubio A veces parece pelirrojo, a veces parece rubio No sé qué es realmente ¿Barsagli irá al otro? O sea que van... No, Barsagli ya está retirado No me engañéis Que Barsagli debe tener ya 40 y pico Pues van a salir 200.000, ¿eh? Sí, bueno, porque es que yo creo que eso también es un poco... Se va Bernardeschi Eso es lo que podemos observar de momento Se va Rugani Que eres malísimo, Rugani, ¿eh? Malísimo Se va Morrata Malísimo también Que la lluvia tampoco es para tanto, la verdad Ojo, un tití, ¿eh? Vamos, un tití Vamos Nosotros tenemos un fondo de armario Vamos Este, ¿quién es? A ver Va a entrar Emerson Royal, ¿eh? Que la camiseta pone E.Royal Sí Royal Un tití sale súper contento, míralo, ¿eh? Claro, con lo que está cobrando el desgraciado ¿El 28 o quién es? ¿No es Raymanac el 28? ¿O quién es? Ah, lo veremos Bueno, entra nuestro querido Un tití Y ahí está el 28 Ah, no, el 28 es Mortimer, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Uy, pues creo que sí, ¿eh? Pero el pelo Pues que no Es que se lleva el 19 Pero claro, como han cambiado dorsales algunos, no sé Pero es que, macho Ah, no Ah, mira Nico González Pero el Nico González llevaba el 6 el otro día Han cambiado el dorsal también Sí Ojo BM Bulldozer Se ha suscrito con Prima Bienvenido Sí, señor BM Bulldozer, ¿eh? Uno más, ¿eh? Otro miembro más Qué brutalidad, señores La gente está apoyando brutalmente, ¿eh? A pesar de que no hay likes Pero la gente se suscribe con Twitch Prima, ¿eh? Muchas gracias Hombre, pues eso... Es una buena ayuda, la verdad, ¿eh? Sí Sí, sí Sabiendo que aquí hay gente que... Bueno, entra menos gente Dona menos gente Pero bueno, por lo menos Twitch Prima, ¿eh? Se me ha vuelto a calar la imagen aquí Qué cojones pasa aquí con esta mierda, tío Cambia el canal y vuelve a ponerte a ver Pero aquí en la sexta pone que luego van a dar armaleta al 2 Que es un peliculón No iban a dar el chiringuito A las 12 el chiringuito Pero de todas maneras Si queréis Si queréis Vivir más años De vida No veáis el chiringuito Muchas gracias BM Bulldozer, ¿eh? Muchísimas gracias Por tu apoyo y tu cariño O sea que tú recomiendas no ver el chiringuito, ¿no? Hay que decir que hay momentos que te ríes, ¿no? Hay momentos que te ríes Hombre, tío, pero sí Pero ¿sabes lo que pasa? Es que... Yo creo que el que pone el salero al programa Es el que pone los efectos de la música y demás, ¿sabes? Porque el otro día, por ejemplo, contaban que Laporta El día siguiente de lo de Messi Pues se fue a ver un concierto de... ¿De quién era el concierto? De Perales, ¿no? De Perales Y empezaba a sonar la canción Y se marchó Entonces, pues, se apuntó ahí el show, ¿eh? Y, bueno, pues te echas una risa, ¿no? Porque estaba perfecta la canción para la situación, ¿no? Sí, tío, pero... Libertad Cuidado Ahí está un tití que ha entrado espectacular al corte Balón que intenta Kulusevsky hacer el uno contra uno Vamos a ver, le persigue Emerson Emerson Royal Aguanta ahí de espaldas Kulusevsky con el esférico Tocando el balón atrás Balón que tiene el lateral izquierdo Tocando para Danilo Danilo con el dos al número seis Cambia el juego para Kulusevsky Le mete el pie a Griezmann que siempre trabaja defensivamente Se esfuerza brutalmente Con responsabilidad Y ahí vemos al presidente de la Lluvia y a Laporta Que se han reunido junto a Florentino en el día de ayer Para, bueno, pues tomar algunas decisiones, ¿no? Son los únicos que quedan ahí de la Superliga, ¿no? Los mandamases Sí, tío, pero bueno Ser el jefe de... En tu casa Sentado en la cama Ser el jefe Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ser jefe cuando tienes equipos, ¿no? Pero si se han ido prácticamente... Bueno, todos los ingleses ¿Pero van a pagar multa o no van a pagar multa los que se han ido? Eso yo en la entrevista que... ¿Y a quién va el dinero de la multa? No lo sé, tío Hombre, no lo sé Pero teóricamente... Teóricamente, bueno Aunque sea... ¿Qué pasa? Aunque sea una cosa de Florentino Tiene que haber como una institución creada, ¿no? Imagino yo, ¿no? Claro, eran ahí como si fuera... ¿Eh? Los Akatsuki En Naruto Era una sociedad secreta Pero bueno, a mí... En la entrevista que le hicieron en la radio a Florentino Aquella que dio en la radio No sé si... No sé si era... No sé quién era Me parece que no iba a ser Pues... Que le hicieron la pregunta directamente Y no dejó claro, ¿eh? El Florentino de que hubiera que... Porque le dijeron ¿Pero hay consecuencias legales? Entonces, pues sí Se han quedado ellos tres y que... ¿Y ya solo tres equipos van a hacer la Superliga? ¿Van a hacer una liga entre los tres? ¿Nada más o qué? Hombre, a mí... Pero, a ver, ¿no te suena raro a ti que... Sabiendo que hay una penalización de no sé cuántos... X millones o lo que sea De repente se fueran un montón de equipos Así como si no les importara nada? Si tenían una cosa legal y firmada... No sé No sé, ¿verdad? A mí me parece... Es que a mí me parecía una cosa como... Hostia, tío, si tienes... El Florentino siempre ha dicho que siguen dentro Que no se han marchado Que tienen firmado aquí Y que teóricamente hay una penalización Y que por eso, oficialmente Aunque ellos hayan dicho que se han ido Siguen dentro Sí, bueno, pero con la que se lió ahí... Contractualmente siguen dentro Con la que se lió en el Reino Unido Yo... No veo yo ahora a los que estaban ahí... Después de salir el presidente y todo el rollo del... A Boris Johnson y toda esta gente Cuidado Griezmann, busca el disparo Tapón ahí como puede Bonucci Balón rechazo para los Juventus de Turin Intenta salir al contraataque Ahí está el 2 al número 54 No sé quién es, pero perdió el balón rápidamente Balón para Gerard Piquet Tocando el balón para Emerson Royale Habrá que llamarle Royale, ¿no? Royale E.Royal ¿Cómo lo llamarías? Emerson Royale 0-7... No, Royale O 0-0-7 Royale O Royale con queso Royale Rumble Cuidado Griezmann Griezmann con el balón Aparece ahí Espectacular Bonucci A torpedear su camino Y le metió ahí Un placaje mortal Bonucci que se hablaba de... Hay Chiellini que se hablaba de que Se iba a marchar O que quedaba libre Pero al final Lo han renovado a última hora Han dicho no Que nos quedamos contigo Pero que el India tiene que ser mayorcito, ¿no? Bueno, mayores Mayores Estaban cerca de los 40 que de los 30 Es una evidencia Sí, sí O la cara que tiene así de... De trabajar en el sector de la hostelería 37 años dicen por aquí Madre mía Bueno En Italia ya sabéis que se retiran todos a los 40 O sea que aguantan ahí el tipo y más De calamardo, dices, sí Sí, la verdad que tiene cara de calamardo Un poco, ¿eh? Vamos a ver La falta a favor del Barcelona está Memphis Está Griezmann Están diciendo ahí ¿Quién la tira? ¿La tiras tú? ¿La tiro yo? No pasa nada Yo creo que la tira Memphis La tira Memphis, ¿eh? Yo creo que la tira Griezmann esta vez Ya tira varias Memphis No, hombre, pero la primera tira Ahí está Griezmann Míralo a la barrera Balón para Royal Falló Royal Rumble Falló Royal Rumble Ha caído en Redondo Ha caído en Redondo Iba en Redondo, ¿no? ¿Quién era Iván Redondo? El que mandaba en el PSOE, ¿no? Ah, vale, vale Sí, sí, me suena Suena el oído ahí En fin, estamos en el minuto 23 Minuto 23, 2 a 0 Han habido muchos cambios ya Esto significa que evidentemente Pues la cosa está perdida Y ahí vemos a Ter Stegen en la grada Muy, muy, muy androide él, ¿no? Es un androide, es el A16, ¿no? Claro, y además lleva una ropa muy neutra, ¿no? Así en plan... Hay un gesto serio Sí A la vez con presencia intimidadora, ¿eh? Sí, sí Como si fuera aquí Terminator, ¿no? Sí, 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 es un Terminator Sí, sí O sea que... O bueno No sonríe, no hace muecas, ¿eh? Pero cuando te coge de cuello te estrangula ¿Cómo se llamaba aquel que se enfrenta con... Robocop? No El que se enfrenta con Rocky El... El ruso El ruso, el... El ruso aquel... ¿Danko? No, ¿cómo se llamaba? Danko, no ¿Cómo se llamaba el ruso que se... Que se... Que se enfrenta a Rocky Drago Drago Drago, Drago Iván Drago Sí, sí, sí Tiene un look así muy Drago, ¿sabes? Drago que... Bueno, yo cuando voy a la película, ¿eh? El tío brillaba la piel una barbaridad, ¿no? Parecía ahí metido en cera, ¿no? Sí, sí Hombre Un aceite Hay que reconocer que esa es muy buena Esa es buena Además, la... Los enfrentamientos aquellos cuando... Cuando... Cuando en Rocky Que mola, la verdad A mí la de Rocky Todas Cuando... Sí, sí Todas son muy buenas, ¿eh? Pero... Pero cuando encontró Estalón El tema este de... De continuar Y haciendo que hubiera como un boss Al que ganar, ¿no? Que ya lo empezó con el... Con el negro ¿Cómo se llamaba? El negro El... Yo que estoy chenil total, ¿eh? Me preguntan a mí que estoy chenil de todo ¿Cómo se llamaba el negro? El negro tiene un nombre así muy... Apolo Crick Apolo Crick Apolo Crick Y vio que funcionó y digo, pues ahora vamos a buscar... Apolo Crick o Cruz Es que Cruz es el de la WWE, ¿no? Estoy volviendo yo loco Don King, dicen por aquí No, Don King es el representante de boxeadores No tiene nada que ver Sí, sí No, pero oye Que encontró el rollo este de tal De los... Y luego ya fue con el Draco este, tío Entra Ricky Puig, ¿eh? Y viéndole así con esta equipación Estos pantalones El chaval, la verdad Da un poco de risa No, es que el pantalón, sinceramente A mí es que la equipación no me gusta nada, tío Seba Jordi Alba también, ¿eh? El reggaetonero Sí A mí cada año pasado no está El balde este tiene buena pinta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿El balde? Sí Alejandro Balde Hombre, es que tienen que... Es que estos jugadores son los que tienen que ahora... O sea, ahora toda la esperanza está en la cantera O la cantera está ahí para algo Pues en estos momentos hay que tirar de ella a saco Cuidado al cap de juego ¿Quién es el número 54 de la WWE? Porque tiene un número muy alto Sí Hay que decir que Gareth Bale Guau, oí con el 50, ¿eh? Los al número 50 ¡Madre mía! Será Alejandro Marqués, ¿no? Este Alejandro Marqués O Filipo Ranocchia En fin, señoras y señores Qué brutalidad Estamos aquí en el minuto 26 de partido Barcelona 2, Juventus 0 Se nota Que ha bajado un poquito la intensidad En general O que es cosa mía Antes al menos llegaban a portería, ¿no? Hacían algo, ¿no? Bueno De momento, evidentemente Con tanto cambio se nota, ¿no? En París ya esperan a Messi A las 12 de la noche Toda la última hora En el chiringuito ¿Pero en qué canal? ¿La sexta? Porque el otro día lo dieron en la sexta, ¿no? No sé Bueno, imagino que lo darán en Vega, ¿no? Yo voy a... Te lo dije el otro día así del mensaje Pero yo... ¿Te imaginas que ahora resulta que...? Pero es bicho florentino, dices No, no ¿Te imaginas que después de esto... Surge una opción y al final se queda Messi? ¿Te imaginas? Que no... Si ya se ha despedido y todo ya Es que ya... Ya te tienes que hacer la idea O sea, es que muchos aún todavía esperan al milagro No, no, no Que todo sea una pesadilla, ¿no? No, no Pero yo lo digo básicamente por lo que siempre te he dicho Que era por lo que yo pensaba que se podía quedar Que era por el tema de la mujer y los hijos Que de hecho hasta el propio Messi lo ha dicho Que esto en casa de Messi ha sido un drama Porque, claro O sea, de vivir su familia Sus hijos y su mujer Pensando que ya se quedaban Dicho por el mismo Cuidado, cuidado Cuidado a la Juve por banda derecha Espérate Ahí arranca la Juventud de Turín Chiesa lo intentan en uno contra uno Lo aguanta Alejandro Valde Aguanta ahí Chiesa con el balón Le persigue ahí también ¿Riqui Puig lleva el 6 ahora? Bueno, es que yo creo que Yo creo que los dos sales que llevan ahora Yo creo que no van a ser definitivos Teóricamente estos son los definitivos ya Teóricamente Pues ya tienen el nombre en la camiseta y todo El otro día no llevaban nombre, ¿sabes? A ver, esto lo imprimen ahí al lado En el moro de al lado Se lo imprime en 10 minutos, hombre Bueno Yo creo que son de los definitivos ya Pero es que ya el 6 antes en el Barcelona Pues no lo sé No recuerdo Pero es un número muy bajo, ¿no? Para... no sé Bueno, es el número del organizador, ¿no? Xavi El último que lo llevó era Xavi No había otro más que lo cogiera Pues ha quedado libre mucho tiempo El número de Xavi entonces, ¿no? Nadie se ha atrevido a cogerlo tampoco Y ahora Ricky Puig, que uno Que juega cuatro ratos, ¿no? ¿Denis Suárez? Yo espero que este año Yo espero que este año juegue más Bueno Veremos Veremos Ahí está Samuel Untiti Tocando para Ricky Ricky, el top Puch De top Puch Vuelve a recuperar la Juventus Cuidado Mueven balón ahí para el 2 al número 42 Se le va el control Vuelve el rechace para Bray Wyatt El autor del segundo tanto El Barça gana 2 a 0 Un partido, la verdad Que, bueno, pues ha tenido Su oportunidad en la Juventus Pero como Neto ha estado brillante, ¿no? Pues ha evitado cualquier tipo de gol Que me tira el conjunto italiano Sí, sobre todo en la primera parte, ¿no? Que ha salvado unas cuantas ahí a bocajarro Yo creo uno de los mejores, ¿eh? Neto Uno de los mejores Porque así del Barcelona ¿Quién podrías destacar? Aparte de Neto Hombre, a mí A Neto y nada más Bueno, Neto ha sido el Barça Memphis, a lo mejor así al principio, ¿no? Memphis me ha gustado Hombre, yo habréis vuelto de vista Cuidado, cuidado, Riqui Falta, creo Nada, nada Dice que sigan Porque el chaval tiene el cuerpo de papel De papi, papel, paper Y perdió el balón rápidamente Hombre, Bray Wyatt Bray Wyatt o Bray Wyatt o como se llame A mí lo que me gusta de este chaval Es que tiene mucha voluntad Mucha edad Pero le falta ese Es voluntarioso Ese extra de talento Pero es un tío Que a mí sí me ha parecido un tío Que Si no fuera Yo creo que es igual a todos los partidos de titulares Sus 15 goles Te los mete seguro No, no, y seguro Ya solo por la propia inercia Bueno, lo vimos en la Eurocopa Que hizo una muy buena Eurocopa O sea Con Bueno Bueno, a ver Dentro de Bueno, depende de lo que sea bueno para ti No, pero que era un tío La selección hizo una buena Eurocopa Pero él, bueno, pues normal Normalito A ver, pero en los partidos que vimos Era un tío que estaba Que tenía voluntad Cuidado a McKennie, cuidado a McKennie, cuidado a McKennie Ahí está Malo que tiene la Juve Intenta hacer la pared Pero aparece Piqué Oye, Piqué con 500 años Y ahí se chupa todos los minutos Indiscutible Sí, pero le está empezando a pasar lo que yo veo Le está empezando a estar A estar un poco Que sí, que tiene la veteranía Y el oficio Pobre Ricky Pucha Le ha puesto así un poquito las nalguitas Y ha salido volando ya Es que no tiene físico Parece un niño, la verdad Bueno, es que lo es, ¿no? ¿Qué edad tiene Ricky ya? Es que creo que tiene 22 Creo que tiene 22 No tiene 17, 18 El que tiene 17 el otro día que leí Era el Gaby este Que estaba dando Este ya se queda así Ya se queda así encogido, ¿no? Sí, no se va a quedar así Cuidado Además, como tiene un correr así a veces Que parece como un pollo sin cabeza Corre como un niño también, un poco Pues Da esa sensación Lo que pasa es que es como pin y pon, ¿no? Porque tiene mucha cabeza, ¿no? Yo no creo que sea cabeza Lo que pasa es que tiene un pelo muy bufado ¿Sabes? Y se hace estos pelos así O sea, que tú consideras que si se quitara el pelo No se vería tan grande Yo creo que tiene ese pelo rollo Rick Astley De los 80 Y lógicamente Pues Hombre, yo creo que se le ve bastante cabeza Yo creo que es un... Sí, pero fíjate que lo que es... Un Funko Pop Se le ve mucha cabeza Pero fíjate que lo que es el... Lo que es el cráneo no lo es tanto Es el pelo este... Mira, este sí que es Ray Manag El 29 Cuidado porque este es el alma de killer también, ¿eh? Es el primer plano turco Se nota muchísimo Se nota muy desgraciado, ¿eh? Se nota muy bien Pero hay que dejarlo voluntariamente que caiga Es que se cae solo Se cae solo O sea, tú no puedes decir Me lo voy a rapar y ya crecerá Para que no me quede así de feo, ¿vale? Te lo ponen y luego eso se acaba muriendo Y luego... Tú tienes que dejártelo ahí plantado por cojones, ¿vale? Sí No puedes quitártelo Es decir, me queda feo, mejor me lo quito Y ya crecerá algo, ¿no? No, porque normalmente Siempre te suelen coger Pues de aquí, de... De esta parte de aquí Son como las llavors, ¿no? Son como las llavors Normalmente suelen coger de aquí Yo lo sé por un colega Y la cogieron de esta parte de aquí, ¿vale? Y entonces, de esa parte es... Pues... No lo sueles tener corto Y ya es el que te pone Las semillas Exactamente, las semillas Vamos a leer la palabra en castellano El... El... Fon... Fonúnculo, ¿no? Que no fonúnculo, ¿no? Fonúnculo 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 Cuidado, Memphis Sale el balón rechazado Rechace para Memphis Le ha parado ahí del portero Perina, na, 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 na Bien ahí Memphis, ahí rápido, ¿eh? Uy, que se resbala ahí Alejandro Valde Mantiene el esférico Toca el balón atrás para Busquets Desplaza para Memphis Controla ahí Esa piedra Aguanta bien Es que Memphis tiene... Es que Memphis lo que tiene es un cuerpo Y... Y eso anda que no se nota, ¿sabes? Saludos para Leo G1986 615423 Y a ras Yo voy a ser calvo Aunque ahora tenga pelo Eso le dice Tio Shashashi O no sé qué Shashashi Shashimitsui Pues oye No pasa nada Estaba rapado La última vez que salió en el directo O sea que ya estás acostumbrado a estar calvo Así que qué más te da, ¿no? A ver Los calvos, tío Los calvos Tú ten en cuenta Que las mujeres Cuando ven un calvo Ven Eh... Potencia sexual ¿Sí? ¿No era la nariz grande eso? No, porque... Bueno, también, claro Pero... Eh... Eh... La calvicie Es un síntoma De que tienes Mucha testosterona, ¿sabes? Y la testosterona Es símbolo de virilidad Y tal Entonces... Mmm... Entonces las mujeres Que lo saben ¿Sabes? Pues entienden Entienden eso, ¿sabes? Y hay gente que está mejor calvo Que sin estar calvo, ¿eh? Por ejemplo, Zinedine Zidane Tú le ves con pelo Y le ves sin pelo Y le ves mejor calvo Por ejemplo A Guardiola también le queda bien Tiene una buena cabeza, ¿sabes? Pero hay otra gente Que se queda calvo Y tienen unos cráneos, tío Que no sé Cuando nacieron Les apretaron fuerte al salir Y les quedó Como un alien No, pero les quedó Les quedó Marcas O... O... Les quedaron Como bollos en la cabeza Cuidado Porque cogieron Lo sacaron con tenazas Quieres decir Es posible O no sé Alguna cosa Cogieron ahí Con las pizzas esas De la cocina, ¿no? Para darle vuelta Yo tengo unos vecinos Que los hijos Tienen las cabezas Muy... O sea No sé qué pasó No sé qué pasó Pero ya eran... Si te queda la duda ¿Por qué no lo preguntas? Hombre, tío Porque no le vas a preguntar Oye, ¿qué le pasa a tus hijos? Que tienen las cabezas Como hundidas Y torcidas Y los cráneos Como unos así Para adentro Otro culo a otra La frente que sale Una cosa rara Y no es que tengan deficiencias Pero han salido así Los chavales ahora Ya son un poco más mayores Ya con el pelo Está disimulado Pero como sean Calvos de mayor Pues van a tener Un problema Para justificar Esas cosas extrañas En el cráneo No sé Cuidado, cuidado McKenny Intenta filtrar ese valor Pero muy bien ahí Alejandro Valde Al corte Sensacional Está dejando buenas muestras Desde el canterano Ahí está Griezmann Peleando el esférico Intenta ganar Daniel Aguanta Griezmann La verdad que la Juve Muy blanda En bastantes sectores del partido Cuidado Va a arrancar ahí del canterano Se frena Alejandro Valde Aguanta el balón Toca para Ricky El topo putz En el centro del campo Cambiando el juego Hacia la banda derecha Ahí está Emerson Royal De Royal Rumble Entregando ahí El lateral El ex del Betis Cuidado balón Para Raymanach Intenta con No, el 28 No era Raymanach Era... ¿Quién era el 28? Uy Uy Se va a llevar la tarjeta ¿Quién era el 28? A ver que lo mire aquí Nico González Nico González Nico Nico Bueno, hay que decir Que Koeman le está dando Ahí oportunidades a los canteranos ¿No? Le sigue dando O sea, no es de que digamos Ya estamos cerca de la liga Ya que jueguen ya los titulares Y fuera Bueno, es que Es que yo te voy a decir una cosa Ahora Koeman Ya no solo la temporada pasada Que ya la afición se lo pedía No, no Es que esta temporada La afición le exige Y además Te voy a decir más Si no lo hace A la que pierda tres partidos Guillotina Koeman Estoy seguro O sea que Por eso yo creo que ahora Va a hacer lo que le está reclamando la afición Que es que juegue la cantera Dar paso a las nuevas generaciones Sobre todo jugadores de la cantera Y yo creo que no va a querer complicarse Por eso te he dicho que yo creo que este año Ricky va a jugar Va a jugar todos estos canteranos Que están jugando Van a tener minutos Porque vamos Ya voy oyendo voces por ahí De que Dice que Uuuu Tal Porque la gente está muy quemada Con el tema de Messi Y nada más falta que ahora Eh No se este No se este No se le dé un poquito de vidilla A las demandas de la afición Que también son un poco las de Laporta Porque Laporta también quiere que juegue La cantera Sobre todo en esta situación Bueno señores Os recuerdo Que cuidado Espérate Griezmann Espérate Griezmann Por banda derecha Hace un récord Te Griezmann Pone el balón atrás Demasiado fuerte La va a intentar salvar Memphis Os recuerdo señores y señores Que si tenéis Amazon Prima Os podéis suscribir Absolutamente gratis Al canal ¿Vale? Con Twitch Prima Como por ejemplo Chechu Alpha Que tiene Twitch Prima Pero todavía no lo ha aprovechado En este canal Lo puedes aprovechar ¿Eh? Twitch Prima Total Free Señores y señores Suscripción Ya tú sabes mi amor ¿Eh? Balón que tiene el Barcelona Estamos en el 38 De la segunda parte Sigue ganando 2 a 0 Ahí está Nico González Tocando para Busquets Abre Busquets Hacia el lado izquierdo Donde aparece ahí Memphis De los Grizzlies Grizzlies Memphis Ahí está Ricky Puch Se equivoca en el pase Ricky Ricky el topo Puch Se equivocó Recuperó ahí La Juve Balón para Chiellini ¿Eh? Chiellini o el otro Que es que ya se me van los nombres La verdad ¿Eh? ¿Cuál es el otro? Bonucci Bonucci Chiellini y Bonucci Siempre los confundo Macho Son como hermanos Pili y Mili Qué brutalidad señores Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Dice Ponchi y Sello Sí señor Sí señor Oye pues Cuando Como vas a tener Tiempo de acostumbrarte A hacer los directos Aquí en Twitch Pues ya A la vuelta Cuando te levanten La sanción De YouTube Podrías mirar Aquello De intentar Hacer Directos simultáneos ¿No? ¿O qué? ¿O no lo acabas de ver? No sé la verdad No sé Hombre porque ya Con lo que Porque me estás diciendo Que hasta el 6 de noviembre ¿No? No vas a poder Volver a hacer Directos en YouTube A ver Si no me levantan La sanción Hasta el 6 de noviembre Pero teóricamente Son tres meses Pero teóricamente Yo tengo la razón ¿Vale? Por lo tanto Hay dos opciones Opción número uno Que me contesten El mail O a la contranotificación Los que me han puesto El strike Lo cual Pues sería más rápido De lo previsto O si se hacen Los tontos Y los ciegos Y no contestan Pues aproximadamente Un mes Entre lo que acepta YouTube La contranotificación Y que no la contestan Que son 20 días ¿No? O sea que un mes No me lo va a quitar Nadie de encima Si no contestan ¿Vale? Pero si no contestan ¿Qué pasa? Que entonces se hace cargo YouTube De levantarte la sanción Sin la contestación O sea si yo mando La contranotificación Que la contranotificación Es como yo doy un argumento Diciendo Oye yo no estaba Haciendo nada ilegal Estaba haciendo esto Esto y esto No es nada ilegal ¿Vale? Vale Entonces pues YouTube La manda a la empresa Y la empresa Tiene que La empresa que ha puesto El strike Y tiene que contestar ¿Vale? Ellos tienen que decir Oye pues si nos hemos equivocado Perdonad las molestias Que no las piden nunca ¿No? Y entonces Si ellos contestan Y me lo quitan Pues me lo han quitado pronto Si no contestan Que es lo normal Que se hagan los ciegos ¿Vale? Porque estas empresas Se ponen strike Y se desentienden Como ellos no van a tener sanciones Se desentienden Si tuvieran sanciones Y decían Oye La has puesto ilegalmente Te metemos un puro ¿Eh? O le tienes que pagar A este chico Para haberle puesto un strike Que estás haciéndole perder dinero ¿Eh? Hombre Pero como no le pasa nada Pasan de todo ¿Eh? Te ponen el strike Y bueno Pues tienes que esperar Por lo menos 20 días ¿Eh? O 14 días Laborables ¿Eh? Y entonces ya se hace cargo De YouTube De levantársela Porque no hay Te lo quita automáticamente Si ellos no contestan Te lo quitan Entonces nunca llegas A ser 3 meses ¿No? 3 meses es En caso de que yo no tenga razón Vale 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 Ahora te entiendo Entiendo O sea si ellos te lo notifican Si directamente yo no No mando la contrato notificación Porque considero que ha hecho algo mal Entonces pues me lo comen 3 meses Si o si ¿No? Hombre la verdad que es Que esto La incursión de los bots Estos Porque yo me temo Que esto es un bot Que ha visto ahí algo Y aleatoriamente Te lo ha Te lo ha Te ha puesto Lo único que veo Que hay empresas O sea Si si no Que hay peña Que se Contratan a empresas Que se dedican a esto A tirar directo ¿Sabes? Si pero que ni siquiera Son tíos que lo hagan Porque estén viendo algo Que son algoritmos Bueno entre strike y strike Yo creo que mi canal Es por eso que Que está ahí Hundido en la En la más absoluta oscuridad ¿No? Porque te meten strikes ¿Pero tú tienes strikes? No a día de hoy no Bueno Es que me han puesto hoy Pero evidentemente Que a lo mejor Te queda una marca ahí De que te la han puesto Aunque luego te lo retiren A lo mejor te queda ahí El sello ¿No? No creo porque Hay otros canales Que tocan temas Mucho más Complicados Con el tema De los copyrights Por tema de música O tema de videojuegos Y mandangas O películas O lo que sea Que eso es por poner Tres segundos De una canción Ya tienen un strike Que a lo mejor Pero no es lo mismo Un strike A que te pongan aquí Un anuncio Y se lleven ellos el dinero No es lo mismo No pero Si no pero Que ahora cuesta mucho Que te pongan strike Cuando tú pones una canción O algo Simplemente Te sale ahí un aviso De que los derechos Pertenecen a la empresa De la canción Y que tú no recibes dinero Pero no te ponen un strike Simplemente los anuncios Se lo llevan ellos Bueno pero claro Ya no haces dinero Ya no haces dinero Pero vamos Que no es lo mismo Que un strike eso Bueno sí Sí claro Pero bueno Yo imagino que Bueno Porque el criterio Que usan para los strikes Yo creo que era eso ¿No? Infligir copyrights Sí claro Depende de qué tipo De copyright Si es un trozo de musiquita Pues ahora ya no te ponen Un strike Pero un trozo de música Ah bueno claro Es que era un cachondeo Y hay muchos canales Que a lo mejor Se dedican a Toca la guitarra Con no sé qué Y te enseñan A hacer una canción Que ni siquiera suena ¿Vale? Que eso es otra Que es que ni siquiera suena Y a lo mejor Te hacen dos acordes Y ya el algoritmo Como pongas en el título Aprende a tocar Tal canción De tal grupo Ya es que Que solo tú La rasques en tu casa Ahí con la guitarra Ya hace Que te pongan O que te desmoneticen O que tengas strikes O Me da rabia la verdad Porque hay que decir Que este mes pasado ¿Vale? Ha sido el mes Donde he subido Más de suscriptores En En todo el año ¿Vale? Y en este directo Te has puesto la lupa Y en este directo Por ejemplo Teníamos 1300 espectadores Que no es habitual Tener tantos ¿Vale? Entonces pues da rabia Que cuando parece Que la cosa sube un poco ¿Vale? Que cuesta subir un huevo Pues es cuando me pegan Otra vez el palo ¿No? Ya la última vez Que me pasó eso También estaba ahí Como que diciendo un poco Y pum Me pegaron el palo Y como me frenaron La progresión ¿No? Siempre pasa algo así Pero bueno Es lo que hay Ya llevo varios padres Así la verdad Bueno Eso también Bueno Aquí habías hecho Hay gente que está contenta Por eso De que se me joda el canal Hay gente que está contenta Y feliz Porque ya sabes que hay de todo En esta vida Bueno Si hay mucho ruin Que se alegra De las gracias ajenas Pero La gente que de buena gana Lo hace Pues Pues para Porque le gusta Y porque En medio de ganarse Un duro Y aparte Informar Y entretener Pues hombre Yo no sé Aparte Habiendo tanta Tanta oferta Como hay Que necesidad tienes Si no te gusta Te vas a otro canal Y ya está ¿No? Estamos ya de descuento Estamos ya en el 45 Vamos a ver Lo que descuenta el árbitro 2 a 0 Gana el Barcelona El partido está Completamente hecho Ya para que le den El título del camper Al Barça Que bueno Pues prácticamente Desde que tengo Uso de razón El Barça gana Que así todos los camper He visto que pierdan Poco la verdad Cuida el envío largo Intenta llegar ahí Márquez Anticipa Neto Que está haciendo Una labor extraordinaria Neto Extraordinaria Es que es muy bueno Neto El problema es que Claro Está testigo Que es todavía mejor Ese ha sido El problema de Neto En el Barça Dos minutos de descuento Estamos ya prácticamente En el 46 Balón que tiene Samuel Un tití Que no ha dado tiempo A hacer ningún penalti Y clomó Porque no ha jugado Clomó Hay que que dejar Está bien Con que salga Un tití Ya suficientes ¿Cómo ha jugado Cristiano? Bueno pues nada La verdad Sin chicha Ni limonada Si un poquito Un poquito desdibujado Tenía la falta esa Un poco a su estilo Pero Bueno nada Pero tirar una falta Pero Es que sabes lo que pasa Que antes Cristiano Destacaba Enseguida Mirabas el campo Cinco segundos Y veías Que estaba Cristiano Ahí ¿Sabes? Y ahora lo ves Como uno más ¿No? Y yo creo que Bueno Ha bajado Pero Collado No se iba a ir ya ¿Cómo es que está todavía aquí? Yo pensaba que se había ido a marchar Le han frenado He oído que le han frenado Dice que se iba a marchar Ha marcado Ricky Puch Un gol muy Bueno Yo creo que un golazo Vamos a ver la repetición Del topo Puch Yo creo que un golazo Sí, sí Ahí está Koeman anotando Diciendo bueno Este es el último partido Que juegas chaval Ahí vemos Emerson Cómo deja de correr el balón Ricky Puch recibe de espaldas Y la coloca sensacional La ha colocado extraordinariamente Sí Un golazo Ya no va a jugar más Hasta de aquí a cuatro meses Así que bueno Pues será un buen recuerdo ¿No? Va chaval Se han poniendo todos los planos malos Pero bueno Y con la pierna mala Y ya pita final ya O sea que ya despiden y todo No se ha visto ni que piten final Este es este Mira ves Está muy bueno el gol La verdad Bueno pues 3 a 0 3 a 0 Final del partido ¿Qué te ha parecido en líneas generales el partido? Pues hombre Estoy un poquito triste Porque Se han ganado 2 a 0 Mi porra era 2 a 0 Y este gol de Ricky Puch Pues me ha hecho ¿Qué dije yo por cierto de porra? ¿Qué dije yo? Yo había dicho 2 a 0 Y tú 2 a 1 2 a 1 Bueno Ha quedado 3 a 0 He adivinado el total de goles Que habría en el partido ¿No? Bueno sí Claro Sabía que había 3 a 0 En ese sentido sí He querido quedar bien Y he repartido un poco Bueno pues el Barça Pues bueno Un Barça que está Bueno Convaleciente Vamos a decir Danímicamente Aunque evidentemente Hay jugadores que les Sobre todo los recién llegados Porque En fin Les hará un poco igual Seguramente Pero bueno Esta es un equipo Que está todavía Construyéndose Un poco Creo que Koeman tiene que acabar De encajar un poquito Las piezas Esta llegada De tantos canteranos Haciendo buen papel Pues creo que le ponen Le dan más posibilidades Pero también más Complicaciones Entre comillas A Koeman Para confeccionar Un Un once Que sea un poco El estándar De la temporada Aunque El hecho De que hayan Canteranos que despunten Y que estén ahí Dando nivel Y tal Pues Es El dato positivo Que tiene que sacar El barcelonismo En cuestión de que De que oye Que hay cantera Hay buenos jugadores Todos estamos Sufriendo Y estamos Tristes Por la Por la Por la marcha De Messi Pero el club Tiene que seguir No queda otra O sea El club Tiene que seguir Tenemos que ser optimistas El club Se ha repuesto A 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 Messi Ha estado En el club Rindiendo A ese nivel Y por la pena Que nos da Perder a un jugador Histórico Para la entidad Y Y eso yo creo Que es un poco El vacío Que sentimos Pero siendo fríos Y siendo un poco Pensando en el equipo Pues yo intento Ver el lado positivo El lado positivo Es que bueno Ahora es el momento De que De que otros Jugadores importantes O teóricos importantes De la plantilla Cojan la responsabilidad Que los canteranos Suban Sin miedo Suban A 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 Porque Hay ese hueco Que también No solo anímico Sino en el vestuario Ha dejado Messi El peso Los roles Que se generaban Con Messi Pues yo creo Que ahora Esos son huecos Que Que El Todo el equipo Todo el conjunto Tiene que Rellenar Y entonces ahora Vamos a ver En los próximos Semanas Meses Incluso en esta temporada Cómo se van encajando Los nuevos roles A ver quién va a coger Un poquito Galones Yo espero Que Los importantes Estén ahí Y bueno Nos quedamos Sin una referencia Clara Como antes Pero bueno Están ahí Yo tengo mucha esperanza En Memphis Es un tío Que Que tiene Punch Que tiene Fuerza Que tiene Garra Que se le ve un tío Con un par de huevos Y entonces yo espero Que Que Él Libere Pues Un poco Lo que necesitamos Yo creo Que es un poco Lo bueno Que yo espero De este año En fin Veremos a ver Esperemos que sea así Hay que decir que Para la gente Que esté viendo La Sexta Arma Lethal 2 Un peliculón Vale Un peliculón Me encanta Me encanta la saga Arma Lethal La verdad De hecho Las vi recientemente Todas del tirón Y son buenísimas Así que señoras y señores Quiero agradecer a la gente Que ha estado aquí en Twitch En el exilio Apoyando La gente que se ha suscrito Al canal Con Twitch Prime O sin Muchísimas gracias Por el brutal apoyo Y nos vemos En un próximo vídeo Señores Atentos a Twitch Atentos a Youtube Atentos a todo Nos vemos Atentos a Youtube